Si gustan de este video en particular y de mi contenido en general, pueden apoyarme monetariamente en mi página de Patreon. No solo me motivará a subir más videos, también podrás obtener recompensas como adelantos de videos a venir o acceso a mi comunidad de Discord. ¡No pierdas la oportunidad! Pues aquí estamos. Un nuevo año ha pasado. Nuevas animaciones salieron, nuevas animaciones comentaré. Hace mucho que no hago algo como esto. Ve, revisar y criticar series y películas de animación que hayan salido en un año. Sinceramente no lo había hecho más porque no sabía cómo ir a reinventar una sección como esta. Después de unos videos sinceramente penosos que ya eliminé, como Monsters at War por encima de Arkane, por ejemplo. Pero soy un nuevo yo, es un nuevo año y creo que puedo hablar de la animación contemporánea de una forma mucho más certera y, por qué no, incluso más profesional. Esto claro, sin dejar de tener alguna opinión controversial, porque no se trata tampoco de satisfacer a la gente nada más, soy alguien honesto. En fin, la dinámica de así. No hablaré de toda la animación del 2023, porque obviamente no la vi toda, no soy omnisciente. También tomen en cuenta que es mi opinión, no es un video objetivo, así que llévenla tranquilos, ¿sí? Bueno, esperando que esto se entienda, empecemos con... Lo peor del año. Lo más probable es que lo peor que haya salido este año sea la tan odiada serie de Vilma de HBO Max. Pero yo decidí no formar parte de la gente que la puso en el top número 1 de la plataforma viéndola por puro morbo, así que, en cambio, fui parte de quienes le dieron visualización al final de Owl House en YouTube. Sí, bueno, ¿saben qué? Me da igual. Pueden crucificarme, buscarme por cielo, mar y tierra, o escribir cosas feas sobre mí en sus muros de Facebook, pero nada, evitaría que odie ver Owl House de inicio a fin. Y ya que estamos con opiniones polémicas, también detesté Nimona. Comprendo un lado de ambas historias en el que son capaces de conectar con tantas personas a día de hoy. Tratan ambas el tema de la discriminación, el cual es muy cercano para muchos jóvenes hoy día. El acercamiento que tienen ambas obras permiten a las personas identificarse con los personajes protagónicos. Luz Noceda y Nimona reflejan la historia de millones de personas que se sienten menos en la sociedad, y que desearían tener un lugar en grupos que les rechazan. Por eso comprendo que criticar estas dos historias sea para muchos criticarlos personalmente, y no culparía a nadie de sentirse cercano a estas obras. Dicho esto, no dejaré de creer que el resentimiento nunca es la solución. En una sociedad estadounidense que cree en deudas históricas, este tipo de narrativas sobre discriminación que concluyen en un nuevo rechazo, ahora a un nuevo grupo identitario, me resultan muy desagradables. En el momento en que los personajes que exigían respeto empiezan a irrespetar a otros, vuelve a mi mente el dilema de la fina línea que separa el fin de sus medios. Aunque no sé si siquiera ese sea el dilema cuando los escritores de algo como Nimona crean a un personaje que explícitamente ama matar. No sé si eso deba ser para niños. En fin, nada, ¿quieren puntos positivos? Pues bien por ti, a mí también me hubiese gustado verlos. La animación me ha parecido un espanto en estas dos. Bueno, no, miento. La animación de Nimona es buena, solo que en comparativa a otras películas con Cell Shading, es bastante decepcionante. Pero lo que de verdad se lleva la corona de mala animación es Owl House, santo cielo del amor hermoso. Bueno, no, más bien, maldito infierno del odio horroroso. Al final es eso lo único que cree esta serie, ¿no? Entiendo que hay secuencias muy buenas, porque contrataron japoneses talentosos, pero no entiendo cómo eso pudo embriagar a tantas miles de personas cuando el estándar de animación en esta cosa es... ¿Esto? En fin, lo que sigue. La nueva película de las Tortugas Ninja es también sobre discriminación, pero es mejor que las otras en prácticamente todo. ¿Ven por qué la animación de Nimona es decepcionante? Porque esto es de verdad otro nivel. El estilo que simula, dibujado en forma de garabato a los personajes, está excelentemente bien logrado. Es una película con buenas secuencias de acción, pero honestamente es solo a nivel visual. Ni siquiera diría audiovisual, porque es una película con problemas en la mezcla de sonido. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Podrías hablar más alto? Pero eso es lo de menos. La verdad la historia es también bastante sosa. Aunque, como digo, no es tan mala como las anteriores. El tema es el que sigue. La tesis central es malísima. Básicamente es que la gente dejará de discriminarte mágicamente en el momento en que les digas que eres alguien bueno y no malo. El clímax es una bobada. Pero lo peor es que no es una película entretenida. Las Tortugas se la pasan hablando como tiktokeros. ¿Eso se supone que es la mayor parte del humor de la película? Mientras la otra porción del humor es comedias gatológica y cínica. Jamás me había topado con una versión así de desagradable de Las Tortugas. Pero supongo que tiene sentido si el tema central es otra politicada más del montón. Mención honorífica que quieren hacer pasar a esta April como una muestra de los nuevos cánones de belleza. Imaginaba que querrías salir por la tele, porque tienes pintaza de dar bien en cámara. ¡Ajá! Fiona y Cake, por otro lado, me encantó. Al inicio no me estaba comprando, pero cuando se introduce el conflicto existencial de Simon Petrickup y cómo esto se entrelazaría al arco argumental de Fiona, empecé a poner el pie en el temible tren del hype. Aún así no había entrado completamente hasta que llega la explicación de por qué Fiona y Cake existen. ¡Me voló la mente el cómo la serie empezó a darle sentido a un aspecto que, honestamente, siempre fue bastante terciario en la serie original. Si no es que terciario es ya darle demasiado importancia. Pero ahora que tenía sentido, Fiona y Cake empezaba a volverse un aspecto incluso clave de la serie. Aún así, cuando estuve completamente a bordo del tren fue hasta el capítulo 8. ¡Oh, fantástico capítulo 8! El tema del sacrificio por alguien más. De lo que es el verdadero amor y cómo es contrapuesto a la imagen misma de la maldad en un mundo donde no existen más que dos fuerzas opuestas. Estaba tan emocionado por el final. ¡Esperaba de todo! Menos esto. Oh, bueno, me hubiese gustado gustar de la serie. ¿Perder tanto el tiempo en Share Me Bet? ¡Oh, Jesús el Cristo! Solo tienes dos capítulos para acabar todos los arcos argumentales que construiste. ¿Qué vas a hacer si estás perdiendo así el tiempo? Y no, no lo hizo bien. Obviamente otra opinión impopular, pero bueno, recalco. Es mi honesta opinión. Igual luego esperen un video completo en el que me explaye sobre mis críticas a esta serie en el canal. Pero bueno, haciendo corto el cuento largo, Hora de Aventura es una historia sobre sacrificio, sobre pérdida, sobre tragedia. Y es por esto que importa tanto en la serie la esperanza que se nos presenta. Al final de Fiona y Cake prácticamente no hay tragedia, así que no le veo lugar en el mundo de Hora de Aventura. Viene de alguien que es un fan completo de la serie original. Y que ama todas las decisiones que el crew tomó en aquel entonces. Por ello no puedo ahora más que simplemente extrañar a aquel viejo crew. Pero bueno, al menos con eso pude decirles adiós a tiempo. Antes de que viera más como el mensaje original de la serie es mancillado y transformado en algo que simplemente no tiene ya ningún significado para mí. Hablemos ahora por un momento de animación de internet. Salió mucha este año, tanta que simplemente no puedo hacer mención de toda porque daría para un video completo. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo que la más popular de todas fue The Amazing Digital Circus. Con más ya de 220 millones de reproducciones, doblaje a varios idiomas y por supuesto no podía faltar horrendos videos de YouTube Kids monetizando de forma atroz este piloto. Yo no lo esperaba, tú no lo esperabas y por supuesto que sí, ni los creadores esperaban este nivel de éxito. Y tal vez de no éxito. En general es un piloto que ha gustado mucho por la creatividad de sus diseños, la originalidad de la premisa o al menos como ésta es tomada. Y creo que por sobre todo el aire nostálgico que recuerda estos videos de Vaporwave, Windows 98 y la parte más existencial y depresiva que esto llega a implicar en varios. El tema de la realidad es muy presente en este piloto, mediante un trato con comedia negra. A mí honestamente no me gustó, estéticamente está 2-3, los diseños están muy buenos pero es incómodo de ver. Está excesivamente saturado. Varios argumentan que es a propósito, que es lo que el piloto te quiere hacer sentir. Y ok, muy bien, pero igual me duelen los ojos, no puedo evitar ver esto y pensar inmediatamente que es un problema de amateur. Aún así es claro que no es así. La animación está a cargo de gente verdaderamente profesional y se nota mucho este apartado. Lamentablemente lo saturado de la estética visual hace difícil apreciar la buena animación, al menos para mí. La mayoría de críticas que podría hacer al piloto ya las hizo un usuario con un video que incluso quien creó esta serie comentó. Así que váyanlo a ver. Simplemente diré que como piloto no es muy bueno si lo comparamos a los verdaderos pilotos que solían ser llevados tradicionalmente a cadenas de televisión. Pero supongo que en la era de internet es más importante la nostalgia que anteriores fundamentos empresariales. Así que ustedes definan si más bien es que yo soy el oxidado. Ok, mucha negatividad por hoy. Ahora sí, hablemos de lo que realmente me ha gustado. Siguiendo por la línea de animación de internet, Monkey Grange es no solo un piloto, sino ya una serie de tres capítulos. Y sinceramente me da un poco de pena el proyecto porque mientras Digital Circus es algo que no me ha gustado tanto, pero a la gente sí por montones, Monkey Grange por el opuesto me ha gustado más, pero su popularidad está por los suelos. Esto mientras tiene un nivel de animación excelente y una comedia que es tan divertida como un show antiguo de Nickelodeon. Se puede ver en el creador Josh Palmer desde hace mucho tiempo la gran influencia de Ren y Stimpy en el dibujo. Aunque sí he de decir que no es tan alocado como esa serie y es más ligero en ese sentido. Siento que esa es la razón de su baja audiencia. Hoy la gente quiere cosas extremas. Hasbin Hotel ya se estrenó este 2024 por ejemplo y trata un humor muy irreverente. Aunque para no ir tan lejos, el propio Digital Circus tiene una gran audiencia que se siente atraída por sus temas existenciales y de depresión. Monkey Grange es divertida, ligera y ya está. Está muy bien hecha pero no creo que sea lo que las audiencias buscan hoy día. Hay una especie de trama cocinándose y esperaría que eso atrajera más gente. Hay un tema posterior al capítulo 2 en donde se cuestionan las ideas de los protagonistas pero aún le falta ir mucho más allá. Se ve tanta pasión en este proyecto que sinceramente me apena decir también que tampoco es lo que yo busco hoy día. La era de televisión de caricatura está ya prácticamente extinta y lamentablemente esto se resiente mucho hoy día. Solo espero que los creativos detrás de esta serie sigan adelante y encuentren su propia audiencia. La K-Daisy es un piloto independiente que sí creo puede apelar mucho más a lo que las audiencias actuales buscan. Para empezar, ¡cuánto amo las decisiones de diseño y animación! Últimamente en Estados Unidos hay mucha búsqueda de que la animación luzca más humana y tradicional. Tenemos por supuesto los experimentos el shading y con el manejo de los fotogramas para hacer movimientos más controlados. Aquí tenemos sobre todo estos bocetos sin borrar en la animación y no saben cuánto amo que luzca así. Pero sin quitarle tampoco el suficiente nivel de detalle y cuidado, vamos, no se siente sin terminar, muy por el contrario. En general aprecio el aspecto visual porque el piloto se enfoca, dirías sobre todo en eso. No porque no haya una historia o unos personajes con genuinamente personalidades muy simpáticas y memorables, pero el principal aspecto a relucir es la acción y dirección y cómo amo que ese sea el enfoque. El nivel de tensión que se siente en el ambiente de toda la secuencia de acción que toma la mayoría del piloto no tiene precio. Se siente de inmediato el tono que se busca, cruel y violento, pero sin dejar de tener partes divertidas y de caricatura. Por eso la decisión de que fueran animales me compró de inmediato cuando supe qué tono tenía el piloto. Dejos de verlo como algo, eh, furry, lo vi como el tipo de decisión que tomaron en su tiempo el crew de los Looney Tunes. Lo hace divertido y realza la personalidad de la serie y las personalidades de cada personaje. En fin, este sin dudas es el proyecto que más quiero ver de todos los independientes que hay ahora. Parece que saldrá una primera temporada así que considéreme comprado. Aunque hay otro proyecto que también me llegó a interesar. Gutspeed. Un piloto también exitoso pues triplicó su meta en Kickstarter. Es el nuevo proyecto de Oland Rogers que si no lo conocen es el autor de la maltratada Final Space. Se nota el tipo de humor y conceptos de Rogers aquí. Tanto aquí como en Final Space hay un conflicto padre-hijo y también es de notar que el robot de Gutspeed funge como el de su otra serie, un comedy relief. En general cuestionaría esa decisión porque, oh Dios santo, la premisa de Gutspeed es fuerte. Pero sentí el tono correcto aún así. Eso hace notar que en realidad Rogers sabe manejar mejor la comedia de lo que muchos tenemos pensado. No solo ese balance es bueno en el piloto, el conflicto de personaje, el tema tras el setting de Apocalipsis es brutal. Pues no solo trata la inminente muerte, pero el principal conflicto de Iris es poder ser recordada. Veo como esto se puede, o más bien se va a expandir a futuro algo realmente profundo. Tanto la ambientación como el buen guión que tiene me dan esperanzas en el futuro del proyecto. Espero genuinamente que Rogers pueda llevarlo a cabo sin problemas y que sea su oportunidad de demostrarte que es capaz. Todo lo que seguramente no pudo hacer por los contratiempos de Final Space. El mayor pecado de Conserje Pokémon es que no durase más. Los cuatro episodios de la serie muestran un potencial de realmente cientos de episodios explorando a cada Pokémon en el resort. Ojalá eso pase porque realmente me ha encantado el concepto. El arco de la protagonista es sencillo pero muy bueno para la tesis de la serie. Es sobre relajarse y aprender a tener momentos de paz. Es una serie para sentarse un rato y alegrarse tras un día pesado. La animación stop motion no es la más increíble, realmente se toman mucho la libertad de ahorrar con ella. Pero es una estética tan única para Pokémon que realmente me gustaría ver más a menudo. Realmente la recomiendo si buscas algo tranquilo y sencillo. Mis aventuras con Superman inicia también de un modo sencillo y particularmente cómico. Pero de repente empieza a adquirir un tono más serio con una trama lineal sobre la confianza que la gente tiene en Superman. Y sobre si está destinado a ser alguien malvado o no. Me pregunto muy fuertemente hasta qué punto la segunda mitad más seria funciona. Con una introducción a un tono que le hace ver más absurda de lo que termina siendo. Eso me recordó a los Teen Titans de hecho. Pero sea como sea, me gustó mucho el tema con Superman y como siló la tesis con el arco argumental que se construye. Las críticas que vi a lo largo del año sobre la serie son todas bastante bobas con el débito respeto. Creo que es una serie que logra conectar bien con el espectador. Aún con una trama que se vuelve rebuscada, es genuina. Y tiene uno de los romances más tiernos para una caricatura actual. Wish fue la película polémica de Disney este año. Y realmente si es así, quiere decir más bien que no hicieron nada del otro mundo para generar controversias. Es una película bien normal, que no te engañe la gente que quiere sacar lecturas raras a la película. El mensaje, muy sencillo. Recobrar la capacidad de las personas de soñar porque los anhelos nos hacen crear cosas increíbles en este mundo. Para el aniversario número 100 de Walt Disney es, la verdad, la mejor trama posible. Tiene unas cuantas referencias aquí y allá a las películas del estudio. Y eso le hace realmente linda para aquellos que quieran tomarlo así. Y que no esperen lo peor de esta solo porque es Disney. Es simplona. A veces tiene una trama muy sencilla. Pero la verdad, ¿no son así la mayoría de películas de Disney? Disney puede o no flaquear en comparación a otras en varios apartados. Y es verdad, no es de los guiones más brillantes del estudio. Pero prefiero algo sencillo y honesto a que lo intentasen tanto que se sintiese artificial. Lo que sí es artificial es la estética visual. Pero creo que todos prácticamente podemos estar de acuerdo con eso. Frozen hace 10 años lucía mejor y eso simplemente es inexcusable. Aún así, ¿qué quieren que les diga? Sí me pareció un lindo homenaje al estudio. ¿Qué si les dijera que el director de Ghost in the Shell, El Huevo del Ángel y las películas de Patlabor tiene un nuevo proyecto? Probablemente dirían que no me creen porque en su vida habían oído hablar de algo así, pero así es. The Fire Hunter es la nueva serie animada escrita por Mamoru Oshi y dirigida por Junji Nihimura. Un veterano del anime desde Yurusei Yatsura y Ranma y Medio hasta Stand Alone Complex. Es en definitiva un proyecto hecho por los viejos de la industria de animación de Japón. Y se nota en cierto modo para bien o para mal. Por ejemplo, la dirección está completamente fuera de nuestro tiempo. Utiliza muchas veces planos de impresión pintados como si esto fuese Ashtanojo, Berserk o La Rosa de Versales. Hay texto en la pantalla como decisión creativa, como si esto fuese en los capítulos 25 y 26 de Evangelion. El presupuesto en general parece bajo, pero en realidad no lo es. La mayoría son cuestiones organizativas y decisiones artísticas. En lo personal me fascinan ciertas decisiones. Otras no las entiendo muy bien. Pero bueno, ¿de qué va la serie? Bueno, creo que no lo puedo explicar porque, verán, la trama es tan enrevesada y extensa que parece Señor de los Anillos, pero contado de forma menos amistosa con el espectador promedio. Esto no es malo, es una serie que, si te atrapa la construcción de mundo, y su tema general sobre cómo la humanidad vive en una realidad completamente distorsionada, sin memoria de lo que solía ser real en el pasado como si todos fuésemos hombres de lo que realmente solíamos en un tiempo remoto. ¿A qué me recuerda esto? Sí, bueno, es sin dudas una serie fascinante. Ahora hablemos un poco de animación mexicana. Max y Yo es una película de la que probablemente no hayan oído hablar. Es cristiana y sí, son los creativos del gran milagro. Mucha gente critica esa película, lo sé, por una variedad de razones. Entre ellas, la más razonable es que la gráfica y animación cada vez se adecuan menos a nuestro tiempo. Aún así, he de hablar honestamente de mi alto respeto a los creativos detrás de esa película. En buena parte por el riesgo que conllevó una producción animada de ese calibre en su momento. Más aún para la industria de este país. Esto es lo que me llevó a ver en cines Max y Yo. Y lo que encontré fue una muy grata sorpresa. La animación es mejor, la gráfica es mejor. Pero sobre todo, la historia es mucho más humana. No esperaba encontrarme llorando en la sala de cine con la hermosa historia que se relata sobre Maximilian Kolbe y su alta devoción a Dios. Es una película hecha para cristianos, eso es claro. Así que si no comulgas con la fe cristiana, quizá no sea completamente de tu agrado. Aún así, si por sobre esto sientes una pasión por el medio de la animación. Y más, por la desconocida en países de Latinoamérica. No puedo más que recomendarla. Porque de verdad, vale la pena ver cómo un estudio como este evolucionó tanto en este tiempo. Hasta el punto de dar una trama interesante, bien contada y sobre todo, que puede llegar profundo al corazón. En un tono similar puedo hablar de Uma y Hagen. Otra película mexicana muy esperada por mí gracias a haberme topado con entrevistas al director Benito Fernández. Está hecha con mucha pasión detrás, lo cual es desbordante en cada aspecto de ella. La animación no es perfecta, pero su elaboración cuadro por cuadro de forma tradicional es fantástica. Y más aún verlo en los cines. Una producción así no es algo que se haya intentado mucho aquí en México. Desde, no sé, La Nahuala o Nicté. Porque las películas de Huevo Cartoon o Héroes Verdaderos, quieran o no, no están hechas 100% en México. Esta película sí, y es hermoso ver una historia de producción en la que se intenta impulsar el trabajo de animación nacional una vez más. Algunas de las películas de animación que han inspirado al director de esta película son las de Pixar, principalmente por el peso emocional que éstas suelen tener. Y en Uma y Hagen no es la excepción. Se trata de una película con un tema central sobre la pérdida de aquellos que son cercanos a nosotros. Puede ser que para los tiempos que se viven hoy hay una mayor exigencia por tener películas más y más complicadas en temática. Pero genuinamente espero que eso no impida a la gente poder ver una película bonita de animación familiar, que realmente puede tocar el corazón de las personas. No olvidaré el último minuto de Uma y Hagen y cómo sin diálogo pudo transmitírmelo todo. Leo es una bonita película. Una bonita película de Adam Sandler. Supongo que para las personas que gustaron The Click o de su anterior película animada, no sería sorpresa que Leo terminase resultando bien. Solamente quitando de la ecuación los chistes escatológicos propios de él. Porque realmente en su base esta es una película muy emocional, que al tratar la relación de una iguana con un salón de clases, y como escucharon, trata la problemática de un personaje que en realidad teme a haber muerto sin haber hecho lo suficiente en vida. Es familiar y muy sencilla, pero también linda y emocionalmente certera. La comedia surrealista y momentos extraños de la película le marcan un estilo propio, y creo que por eso, aún sin ser perfecta, es una película que en definitiva vale la pena ver. El fracaso de Dreamworks de este año fue Ruby Gilman, Krakens contra Sirenas. Pero aún siendo un fracaso, la verdad es que yo la disfruté a montones en los cines. La trama es básicamente la misma de Turning Red. Una chica empieza la pubertad y se refleja como una transformación en bestia. A la par que esto refleja un conflicto de trauma generacional. La diferencia es que, sobre todo comparándola con Turning Red, esta sí tiene un final digno. Así que es básicamente esa película, pero bien hecha. Aparte el tono es muy similar, es una película enteramente juvenil. Tanto la comedia como el estilo visual reflejan el modo de ser de un adolescente. Oh, y vaya estilo visual, la película se ve increíble tanto en animación, como estética, como gráficas. Realmente me parece una pena que haya sido un fracaso. Pero bueno, sí, lo comprendo si lo contrastamos a la apuesta de Pixar de este año y la apuesta de Sony Pictures Animation. Esta no es una película imponente en comparación, pero sí creo que vale la pena y que no se le debió haber tratado como una película sosa, porque está muy lejos de eso. Shape Island es una propuesta de serie preescolar de Apple TV. No veo normalmente preescolares, creo que se explica solo el porqué, pero me gustó mucho el stop motion y eso me atrajo a ver esta serie. Me sorprendió ver que no era tan preescolar como creía. Quiero decir, no porque trate algo particularmente maduro no es eso, pasa que las moralejas son dadas de forma muy poco obvia, y el humor parece show de los Looney Tunes. Es incluso irónico y sarcástico de vez en cuando. Me sorprende porque son roles que normalmente los padres querrían que sus hijos pequeños no imitaran. Aunque no creo que esté mal que se incluyan aquí, porque siendo sincero, mostrar a un personaje con actitudes quizá más reales a los niños, me parece también algo positivo de hacerse. Así que es una manera de ver una serie preescolar que me pareció innovadora y finalmente accesible para toda la familia, porque es graciosa independiente a tu edad. En ese sentido se ve que es una nueva tendencia que desde Bluey se está aplicando. Todo esto junto a la animación stop motion tan buena, la recomiendo mucho para que pases un buen rato. Merry Little Batman es una película divertidísima, pero no esperaba que también fuera bastante emocional de hecho. A su modo, claro, uno muy cómico y raro a la vez, pero que funciona a la perfección. El estilo visual y la animación son bastante buenos, recuerdan a caricaturas de los noventas en Nickelodeon, y eso es algo que quizá muchos extrañen hoy día. Así que esta es su oportunidad de ver algo como eso otra vez. Porque realmente está el nivel de esas caricaturas en todo. No solo visualmente, es como si de la nada se hubiesen revivido los restos de lo que solían ser las caricaturas de aquel tiempo, sin sentirse fuera de lugar o intentando las cosas demasiado, como si lo han hecho varios reboots de los tiempos que vivimos. Es una película honesta y por eso es muy divertida. Una gran elección para haber visto estas navidades y, si te lo has perdido, para las próximas que vienen también. Y hablando de algo honesto y divertido, Pathos también lo es. No es la propuesta del año de Illumination, pero Pathos también fue un gran lanzamiento en mi opinión. Es divertida, dinámica y emocional. Las escenas finales en el clímax son bastante potentes, con un tema central sobre la familia y sobre aprender a arriesgarse en la vida. Fue una gran oportunidad para ir al cine a ver algo familiar. No es raro que haya salido tan bien solo realizadores de Ernest y Celestine, una película francesa muy linda igualmente. Así que era de esperarse otro gran largometraje de su parte, ahora a manos de un estudio que cada vez demuestra más integridad. Y en su animación, un nivel que ya está superando al Disney moderno e igualando la técnica Pixar. Un estudio que también está mejorando su CGI, aunque evidentemente no al mismo nivel, es Orange, conocidos por Beastars o Hoseki no Kuni. Su propuesta de este año fue sujeta a muchísima controversia. Y si bien no sin razón, creo que mayoría de las críticas que se pueden hacer a Trigon Stampede son superficiales. Fuera del diseño de Bash, o si te gusta o no la animación, es muy claro el porqué del uso de la IP de Trigon para una propuesta tan dispar de la original. El tema de dualidad entre Bash y su hermano Knives está igual de presente que antes, y con ello se trata una cantidad de filosofadas que van muy en línea con lo que la franquicia siempre hizo. Aquí se mantiene el dilema pacifista de Bash, el yin y yang de ambos hermanos, la contraposición de Walwood con Bash. Aunque se expande a terrenos muy extraños, luego trata experimentación humana, transhumanismo, existencialismo. Es una manera muy rara de ver el mundo de Trigon, y comprendo que muchos se desafanen con esta entrega, porque sinceramente su inicio es bastante fofo en comparación a lo buena que era Trigon original, introduciendo cada concepto. Aquí la introducción de todo es vaga, como si se diese por sentado que ya lo conoces todo, pero no creo que eso funcione si los personajes distan tanto de los originales en arco y personalidad. Para fans de la original simplemente esto es muy diferente hasta el punto de poder alienar. Aún así, una vez estás inmerso en lo que la serie te quiere plantear, creo que es muy satisfactoria, conmovedora e interesante. Todas las pegas que puedo tener con ella se desmoronan un poco viendo lo emocionante que es su final. Osama Ranking es una de las mejores series animadas de lo que va de década. El año 2023, sin embargo, no nos dio una segunda temporada, sino una serie spin-off. Treasure Chest of Courage nos da un vistazo a pequeñas aventuras del día a día en el mundo de la serie, ya sea en el pasado, durante los eventos de esta o después de su final. En general son historias conmovedoras y lindas, dignas de pasar un rato agradable viéndolas. Aunque lo que definitivamente no esperaba era que volviera la tragedia de Oaken y se concluyera su arco argumental. En general, para lo intrascendente que parece la premisa de esta serie, en realidad hay una que otra cosa que retroalimenta de manera bastante importante a la original. Diarios de una boticaria Diarios de una boticaria tiene a una de las protagonistas que está en el sitio de las chicas de anime tiernas que se hicieron tendencia el año pasado. Pero bueno, de todas, esta era perteneciente a la serie más ligera, y con ligera me refiero a que tiene un tema de miedo a la muerte, represión y asesinato. Ajá. Pero en realidad es un tono mucho más light para lo que uno esperaría de una temática así. Todo por supuesto sin sacrificar la seriedad de los temas de la serie. Dado que va sobre una catadora de venenos, es normal que los temas se extiendan hasta el significado de la muerte misma. Pero dado que también parte de las situaciones de la boticaria pasan de lo bochornoso a lo romántico, es natural igualmente tener una serie que oscila entre el drama y la comedia. En fin, es disfrutable, aunque no el anime del año como he visto que muchos dicen, eso sí que no lo veo. Otro anime de comedia romántico y ligero, candidato para muchos como el mejor del año, es Skip and Loafer. Y diré que este me fascinó más que el anterior, principalmente por cómo sus arcos y temas sí han concluido con su primera temporada. Ojalá haya una segunda, rezo al cielo por eso. Pero miren, pasa que detrás de una comedia simpática, situaciones mundanas y el típico romance de chica convencional con chico guapo y popular, me gusta mucho el cómo sus actos conectan a temas que sinceramente, pese a la sencillez con la que son mostrados, creo que no son realmente tan sencillos. Son temas de vida, del día a día, que quizá muchos vean como triviales, pero que en realidad esconden mucho significado dentro. Hablo de cuestiones de relaciones humanas, cómo comunicarse con los demás, temas de identidad, la personalidad que construimos ante otros y ante nosotros mismos, o incluso cuestiones de propósito sobre el objetivo que nos planteamos en la vida y el cómo podemos sobrellevarla pendiente de una razón de ser que cumplir. Sé que ya lo hago sonar como Evangelion y nada que ver con lo que la serie es en tono y estética, pero no le quita que tenga profundidad. Es profunda y sencilla a la vez, esto sin ser contradictorio. Descubrir que esto es posible en una serie me fascina. Unicorn Warriors Eternal, la nueva serie de Genndy Tartakovsky, no fue tan hablada, no fue tan vista y en general para muchos se quedó por debajo de Primal o Samurai Jack. Bueno, sí, el estándar está muy elevado para este señor y entiendo que decepcione ver, sobre todo quizá, una serie que de hecho está pensada para niños y familias en Adult Swim, compitiendo contra las que trataron temas como la pérdida, asesinato, suicidio, ajá. Esta serie no tiene nada de eso porque es familiar, pero en un canal en el que no fue pensado que se transmitiera en un inicio. Sin embargo, una vez hecho a las paces con el público al que va dirigido y el tono general que la serie busca, la verdad es genial. El arco de personaje de la protagonista sobre su identidad es obviamente el más potente de toda la serie y no he visto que se hable tanto sobre lo realmente interesante que es. Porque pese a que la resolución puede parecer superficialmente una sencilla, creo que hay una serie de capas en significado que son muy interesantes. Durante este rato he visto a Tartakovsky meterse más en cuestiones de mística y creo que la tesis de esta serie lo refleja. La premisa recuerda la creencia de la reencarnación y con eso en mente creo que el final no refleja algo tan simple aún dentro de un tono muy cómico y, por supuesto, de aventura y acción. Pero vamos, aún pensando que solo aventura y acción sigue siendo genial. Mafka, La canción del bosque, es la nueva película del estudio europeo Animagrad. Luce hermosa, por supuesto. Quizá en diseños no convenza mucho, se parece mucho a Disney, pero es indudable que hay una belleza estética en la película impresionante. Esta va muy ligada en general a lo que la historia es, una adaptación de un cuento clásico ucraniano. Por ello se busca un nivel de preciosismo a la par con la belleza del relato original. Ver la cultura y folclor de Europa plasmados en esta película es increíble. Con esto da una serie de tesis que quizá uno no vea tan recurrentemente. Ligado a una cuestión sobre el hombre contra la naturaleza, el odio contra el amor y la tecnología e industrialización en pos de la guerra. La sofisticación de la película va acorde a un planteamiento bello y sofisticado. Lo único que no me convence tanto es que intentarán tan fuerte asemejarse al estilo Disney que planteó en su momento Frozen. Pero es quizá una pega menor ante lo magnífica que es la película. Hablando de mitología europea, Hilda concluyó el año pasado. Y creo que nunca me había fijado tanto en ese aspecto de la serie y eso que siempre fue central. Quiero decir, fuera de lo creativa que es la mitología, hay una serie de conceptos muy interesantes detrás de ellos. Temas como el tiempo, la realidad, lo espiritual. Y es que es mitología verdadera o al menos se basa en ella con el suficiente cuidado y conocimiento como para poder extraer en una serie para niños la parte filosófica de la cultura y cuentos de Europa. No hablaré tanto del final de serie aquí, chequen mi otro canal que ahí sacaré una reseña con spoilers. Pero para lo que pueda hablar sin entrar en detalle de lo que sucede en el mundo de Hilda, creo que es la serie de caricaturas de su generación con la que más he terminado convencido y maravillado. Probablemente una de las películas animadas que más desafiantes fueron para mí este año fue Unicorn Wars. Que sí, salió el año pasado, pero no internacionalmente, solo en España. Estoy considerando su lanzamiento internacional, así que cuenta para mí. Hay muchas dualidades en esta película. Es hermosa visualmente, pero al mismo tiempo horrible en varios otros segmentos. Es cuidada narrativamente, pero a veces se siente como si no supiese a dónde ir. En primer lugar, no la iba ni a ver cuando estaba en cartelera de aquí de mi país. Viendo los diseños de los ositos y cómo es una película ultraviolenta, mi mayor referente en mente era Happy Tree Friends. Pero luego vi que en realidad hay un énfasis muy interesante en temas como la guerra, la religión y el conflicto humano de una manera sobria y seria. Pese a que la película, de nuevo casi en contradicción, tuviese también una estética absurda y un concepto jaladísimo. Es por cosas paradójicas como estas que entré en tanto conflicto con la cinta, pero miren, les mentiría si dijera que no cumplió su cometido. Dejó una muy fuerte impresión en mí por lo densa que llegaba a ser en su temática política, social, filosófica, psicológica y simbólica. Mientras al mismo tiempo, esencialmente, vemos por un tercio de la película a ositos desmonándose. Así fui introducido al interesante estilo de Alberto Vázquez, su director. Y he de decir que no me arrepiento de haberme adentrado en una filmografía tan curiosa. En primera instancia, pueden parecer películas no tan pensadas. He visto críticas a Psiconauta, su peli anterior, que lo señalan como una obra inconsistente y sin sentido. Pero creo que no es así. Más bien, son películas contadas de formas tan distintas que con ello se busca generar impresiones fuertes en quienes las ven. Pero como dice su director, no es solamente impresionar porque sí, sino con una reflexión y sentido detrás. Al final, Unicorn Wars tiene incluso una tesis propia sobre el nacimiento de la humanidad y Génesis. No diré cómo o por qué, pero vaya que es interesante. Recomiendo la película si quieren un desafío narrativo, pero no es otra cosa. Si estás predispuesto a amarla u odiarla, simplemente no cumplirá ninguna expectativa porque es a ser disruptiva a lo que viene esta película. Y en cierto modo, eso me encanta. ¿Qué les parece si dejamos de lado por un momento las quebraderas mentales y nos vamos a algo más clásico, sencillo, pero no por ello sin valor? Mario la película es la propuesta más fuerte que hizo Illumination el año pasado. Y vaya que les fue bien. La idea general de los críticos de cine al ver esta película es que era insustancial, simplona y en general una gran pérdida de tiempo. Y mientras que a la mayoría gustó, hay gente que de hecho sí les dio la razón, aún si no tan fuertemente, yéndose con la finta de que efectivamente es una película sin trama y aquel que diga que no es que se está conformando con la mediocridad. En primer lugar, respecto a esta gente, me pregunto si siquiera han hecho en su vida un guión de película como este y si han sido exitosos en sus test de audiencia, pero bueno, entiendo que eso es ser demasiado cruel. Hacer una película como esta tiene su ciencia. Muchos hablan de lo sencillo que es la trama de Mario, pero sostener varios arcos de personaje, mientras a la par se es divertido para todas las edades, mientras a la par se introducen todos los conceptos de la historia sin tener que dar información de forma sosa, es sin dudas un desafío. Quizá es que la gente quiere ver cosas maduras y complejas como Nimona... Ok, mira, sabes que creo que esa parte es muy mala onda de mi parte, perdón. Pero genuinamente es una gran película y el arco de personaje de Mario me llegó bastante a mí. Otra animación criticada este año fue Scott Pilgrim Takes Off, principalmente porque muchos lo consideraron un clickbait. Sin dudas, aquí se nota que todo es una cuestión de perspectiva, mientras que uno lo puede ver como un engaño, otro lo puede ver perfectamente como un regalo sorpresa, porque creo que de hecho esa era la idea. Fuera de que no estoy muy metido en Scott Pilgrim y que no me gustó la película, la serie sí que tiene estilo, pasa de tono en tono de forma completamente orgánica, de comedia, drama, acción a romancia filosófica y funciona, funciona perfectamente bien. Dentro del caos que la serie hay una sinergia excelente entre todas las tramas, personajes y estilos de animación para converger en el arco de personajes de Scott y Ramona. Es una serie que destila amor por la animación en cada uno de sus apartados y que en su locura mantiene un orden que le hace emocionante, divertida y emocional. Cualquier crítica que he visto en este caso ya me parece ser cibarita. Ahora pasemos a una serie de tinte más serio y reflexivo, pero sin dejar de tener bastante comedia de por medio. Carol and the End of the World. El primer episodio es depresivo, bastante. Trata de que todos morirán por el fin del mundo al fin y al cabo. Pero luego me vi a mí mismo reírme con las situaciones tan extrañas y absurdas que vive Carol. Dentro de todo es una narrativa enteramente postmoderna, al puro estilo de ver Bojack Horseman, pero sin que se incluya tanta comedia y yendo directo al grano. Digo, tiene sentido, son solo diez episodios a fin de cuentas. Aún así, no diría tampoco que es una serie ni lista necesariamente. Tal como Bojack, Carol no reconoce un propósito o significado en la vida, pero tampoco es excluyente con uno. Ve el valor de las cosas en cada instante y el modo en que refleja esto da perfectamente en el clavo. Ver a Carol luchar por tener un ton recorriendo toda la ciudad y amenazando a todos es absurdo, sí, pero al mismo tiempo refleja el absurdo de la vida misma y es en la inutilidad de su viaje que Carol encuentra una razón para verlo hecho en primer lugar. En realidad, a comparación de Bojack, son mucho menos los momentos tristes y más los felices y emotivos. Todo esto aún dentro de una premisa de fin del mundo. Creo que es por eso que tiene tanto valor. Ahora, hubieron dos propuestas de series en el 2023 que contemplaban el fin del mundo y el significado de la vida ante este. Uno fue la propuesta americana, Carol and the End of the World, y la otra fue la propuesta japonesa, Som Sien, una alocada, extraña, bizarra, irreverente, pero genuinamente si contempla su propia manera de ver la vida ante la inminente muerte. Aquí es el típico planteamiento de una invasión zombie, pero el foco no está realmente tanto en ella como más bien lo está en la lista de cosas que el protagonista quiere hacer antes de su muerte. Es sin lugar a dudas una premisa reflexiva, pero como digo, siendo extrema y alocada. En este caso he de señalar una constante en algunos anime japoneses que me he encontrado en cuanto al uso de los tonos, pasando desde cosas más ligeras en esto como Full Metal Alchemist con sus momentos estupidísimos de comedia para ir justo después a la tragedia más álgida hasta el epítome de cambios de tono, el pen lead. Teniendo a una niña amputada de sus extremidades y haciendo chistes bobísimos e infantiles con esto, mucha gente critica este tipo de cambio de tono, a mí me fascinan, porque una vez acostumbrado a este tipo de cosas, sobre todo ya inmerso en las historias que lo poseen, son genuinamente capaces de hacerme reír a carcajadas para inmediatamente después hacerme llorar. Este es el tipo de serie que es Son 100, una aparente contradicción, pero recalcaría que es solo aparente. Creo que en estas historias japonesas sobre el valor de la vida mientras se tienen momentos tan estúpidos de humor, más bien es un recurso también para realzar todas las facetas de vivir, tanto mundanas y graciosas como trágicas y personales. Otra serie anime que logra esto a la perfección es Undead Unlocked. La premisa va de una chica que tiene el poder de atraer la mala suerte a otro, así que un día un ser inmortal llega a ella para aprovechar sus poderes ya que tiene el deseo de morir. Esto en sí mismo da cabida a una reflexión muy potente sobre lo que es la vida, la muerte y su significado. Así que la manera de aprovechar los poderes de la chica es que el hombre la manosee y tiene la meta a largo plazo de tener relaciones con ella para así darse la muerte a sí mismo. Pero aún así funciona. Es también ese tipo de serie que puede pasar de la comedia picante más implona de la vida hacerte llorar con sus reflexiones sobre el significado de esta porque la serie se presta a eso. No es contradictorio. El setting te compra este tipo de cosas. Es el nivel de creatividad tanto narrativa como de concepto que tanto admiro de los japoneses. Espero esta serie se convierta en un shonen de renombre porque da a eso. Y en el futuro estoy más que dispuesto a verme 100 temporadas y 200 capítulos de esta premisa. Una serie sumamente aclamada el año pasado fue Blue Eyes Samurai. Y no sin razón. La animación está en su punto, la dirección es muy interesante y las decisiones en general de storytelling son ingeniosas. Lo que más recalco de en la narrativa de la serie es la sutileza con la que se toman los arcos de personaje y con ello sus respectivas tesis. Mientras que tiene temas muy concretos desde la discriminación hasta la libertad, hay una moral muy poco clara que hace que haya una amplitud de interpretaciones con respecto al trato de los temas en la serie. En un todo cumple con dar pauta a una conversación sobre los personajes y a ver con emoción la continuación del viaje del Samurai. No creo que sea la mejor serie del año como Hideo Kojima dijo una vez, pero es un deleite audiovisual con una muy clara visión de cómo contar su historia de una forma atrapante. En la reseña que hice de Digimon Adventure Zero Two The Beginning en mi otro canal, hablando de ella tras recién haberla visto en los cines, llegó un usuario llamado Dominic a debatirme mi gusto por la película debido a que ésta rompe el canon de la franquicia Digimon y lo vuelve más confuso. He de decir, fue una gran discusión, no creo que esté para nada mal criticar una película como ésta por volver enrevesada a la historia general que se plantea de una franquicia. Admito mi ignorancia ante el complejo canon Digimon y me quedo un poco calladito en ese aspecto, pero aún así amé la película y si algo tengo que defender respecto a la anterior es que me gusta si la ves como una historia alternativa. La cosa es la siguiente, para ver esta película previamente chequé otras historias de Digimon para refrescar mis secas memorias sobre la franquicia. En ello noté algo muy particular sin embargo y es la faceta filosófica de Digimon. Esto de que hay un mundo oculto que es el digital y en donde hay seres que a veces tienen apariencias cuasi divinas, ¿Lein eres tú? Pero ahora en serio, sí, me pareció una metáfora muy clara de la filosofía que relataba Platón. Entonces, vi la anterior película esta, las Kizuna, que también, como sido tú, trata una especie de epílogo a la serie original y en esa el concepto fue moldeado de tal forma que daba pauta a la tesis del director sobre la pérdida. Aquí lo veo un poco igual. Los conceptos del mundo de Digimon con o sin lógica, de nuevo, admito un poco de ignorancia en eso, fueron utilizados para una tesis que a mí me maravilló, el tema del destino y su relación con el deseo humano. Hay gente que critica que esta película no va sobre los protagonistas de Digimon Adventure Zero Two, como no esperaría del título, claro está. Y entiendo esa decepción, pero es que el arco de Luis, el verdadero personaje protagónico, me pareció fascinante. Ver esto en la sala de cines, pese a no ser una película de animación espectacular, fue un enorme acierto. Porque hay momentos que me dejaron los pelos de punta, que con el uso del color y la dirección me dejaron atónico. Que una película como esta se atreviera tanto, no sé, a mí me encantó. A petición de, ¿qué digo petición? A exigencia de mi pareja, vimos su definitivamente serie favorita de todos los tiempos ahora mismo, My Happy Marriage. Una serie de hecho muy calmada, muy emocional, pero no emocional tipo llorirías universe. No, pero en serio, no del tipo emociones fuertes, sino emocional de una forma sobria y tranquila. Me sorprendió ver el cómo la relación de los dos personajes principales, obviamente listos para casarse, no era melosa de ninguna forma, sino una repleta de muestras de afectos sutiles. Diría más bien que la mejor forma de describirlo sería como una serie de un tono delicado. Y no les mentiré, me sentí al verlo un poco como los que lloran viendo un ballet. Sigo sin poder acentrarme a este tipo de emoción porque yo lo que quiero ver siempre son arcos de personaje donde ellos sufren lo indecible y son completa e irrevocablemente demoralizados. Ya iremos a eso. Pero no puedo no decir que es una hermosa serie. La animación me ha sorprendido, es realmente un nivel altísimo y se nota la dedicación para hacer de este un anime que destaque. En general a nivel estético creo que se refleja mucho la belleza narrativa que se busca. Es también una serie de visuales delicados confeccionada de forma cuidadosa como un buen té o un hermoso tapiz. No sé si me esté explicando pero si esto te suena interesante recomiendo ver la serie. No, espera, ya sé. ¿Te gusta Princess Tutu? Sí, creo que ese es el mayor referente que tendría para comparar. Pero bueno, en fin, muchas cosas de mujeres, ahora pasemos a las cosas de hombres. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que dirás de My Happy Marriage? Ah, bueno, sí, tú sabes que... No, no, quita. My Happy Marriage es como comer un helado con varios sabores deliciosos que hacen perfecto match. Tiene drama, romance, acción, fantasía, entre otros. Y aunque claro, es evidentemente más de romance, se trata de una experiencia que no dejará a nadie sin una sonrisa. Con su súper impactante introducción, logra que el espectador se acerque a la protagonista, Miyo Saimori, con quien seguramente te vas a encariñar debido a su personalidad y sobre todo a sus circunstancias. Sin perder para nada el tiempo, el tono comienza a entremezclarse sin que se sienta empalmado, lo cual es una fortuna para quienes no gustan de los dramas que duran demasiado. Ya que, todas las desgracias de Miyo toman un giro inesperado cuando conoce a quien será su futuro marido, Kiyo Kakudo. Algo a destacar también del anime es que tiene una visión muy diferente de los matrimonios arreglados. El que la pareja principal de a poco se enamore realmente es algo desconocido en occidente y es que parte del mensaje de la serie es darnos a entender que nuestras circunstancias siempre están sujetas a cambios constantes. Y depende de nosotros tomarlo como una oportunidad o como una desgracia. Y afortunadamente este cambio repentino en la vida de Miyo la hace recuperar de a poco la felicidad que había perdido en su alterio hogar hasta convertirse en una mejor persona que es capaz de ser feliz junto a su marido. A lo largo de su relación hay momentos sumamente conmovedores que te harán soltar más de un ojo y que se ganarán tu corazón. Y espera, ¿qué hay más? Pues este anime no solo se conforma con mostrarte el día a día de nuestra pareja favorita. Se atreve a ir un paso más allá y combinar un contexto de fantasía en la que los espíritus malignos atacan la ciudad, familias poderosas que se pelan entre sí y las conspiraciones están a la orden del día. Sin duda es un anime que te dejará más que atrapado. Robot Dreams es una película franco española muda de hecho. No tiene diálogo y funciona de maravilla. Esta me destrozó mucho más de lo que creía porque claro en su estética y temática uno pensaría que sería más enternecedor en un sentido clásico pero Dios mío no esperaba que tuviera un final tan agridulce. Pero ¿saben qué? Eso me hizo amarla porque es en una variedad de tonos en sus situaciones que constantemente te hace interpretar la película de distintas maneras porque funciona pese a la caricatura mucho como en la vida real. Es una historia de vivencias y depende de cómo las veas tienen un significado o no. A muchos les sorprendió que fuese nominada a los Oscars porque claro es una película que parece demasiado infantil pero una vez vista creo que la duda es completamente borrada porque logra tener un tipo de historia que te puede hacer llegar hasta las lágrimas al puro estilo Pixar solo que siendo más experimental en el proceso y eso hace la película única y digna de verse ya solo por la interesante experiencia. Ahora vamos a animación china. No veo mucha gente que hable de ella y honestamente entiendo el por qué. Pareciera que los chinos solo hacen animación para chinos y no internacional pero para aquellos que no estén enterados realmente China se está volviendo ahora una de las industrias más fuertes de animación que hay al punto de que incluso gente importante de la industria del anime japonés como Yoshiyuki Tomino creador de Gundam o el fundador de Estudio Mappa mencionan que si en Japón no se ponen las pilas pronto los chinos le superarán. Ahora mismo desde América Latina quizá no veamos tanto ese avance de China en animación pero seguramente con el tiempo sí lo estaremos percibiendo así que cumplí con mi labor de ver algunas de las animaciones chinas más importantes del año y ver qué está pasando allá. El Rey Mono es una distribuida por Netflix que de primeras impresiones me interesó por la premisa una historia sobre un mono que quiere ser rey. ¿Eso fue todo? No bueno ahora en serio la premisa va de espera no esa sí era la premisa bueno más bien lo interesante es que relata la historia original de la mitología china de la cual se inspiró Dragon Ball porque no lo sabía dentro de todas las películas del Rey Mono habidas y por haber en China probablemente esta sea una de las más cómicas intenta apelar a todas las edades y contar la historia de una forma más ligera este es un gran acercamiento a la mitología china en tal caso obviamente de una forma superficial para poder luego entender más a fondo el significado de sus relatos pero esto no deja a esta película sin sentido muy por el contrario es excelsa en contar su historia con un peso emocional e importancia filosófica al mismo tiempo que es súper divertida después de haber visto unas cuantas producciones animadas chinas recientes puedo decir que ahora dejan en pañales a la que solía ser antes una de las grandes potencias de animación Estados Unidos esta película digamos que equivaldría más o menos a un Pixar chino y mientras que hay una lejanía en significado y estilo como para poder compararlos a ambos creo que es fácil decir que el rey mono alcanza el nivel de calidad audiovisual y narrativa de aquella compañía en sus mejores momentos todo esto logrando adaptar su propia mitología y filosofía oriental una de las series animadas más populares allá en China el año pasado fue Tian Wan Shifu aunque más bien sería mejor traducirlo La bendición oficial de los cielos una serie sobre un romance homosex... bueno ok quizá no quizá dos chicos acostándose juntos y acercándose así sea para reforzar la amistad ok fuera de bromas la verdad es que la serie es bastante buena tiene muy impregnada también la mitología china de raíz se explora el consulado de los cielos los distintos dioses espíritus es fascinante y mientras temo decir que realmente no entendí todo porque se das por sentado la concepción del mundo china sigue siendo muy interesante y aún así el tema general que explora la serie sí que se ha quedado conmigo he de ser sincero la sentí muy como My Happy Marriage antes mencionada es un estilo de emociones delicadas y a veces muy íntimas en realidad es algo a lo que no estoy tan acostumbrado y quiero ver sangre correr mientras esta serie quiere ver las sutilezas de la emoción humana aún así me ha gustado mucho porque del mismo modo que otras animaciones chinas que he visto el cómo cobran sentido las tramas al final de toda la historia es lo que le da valor para incluso volver a verla bajo otra perspectiva todo se une con un hilo acerca de lo que es realmente el bien y el mal y lo que significa tener un sentido de vida ante un mundo repleto de tantas complejidades yo sé incluso que hay gente a la que le ha cambiado la vida la perspectiva de las relaciones humanas que tiene esta serie así que claro si estás abierto a ver algo distinto creo que vale la pena pero una película de animación china que me ha fascinado fue sin lugar a dudas Chang'an la cual por cierto fue la animación más saquillera de China el año 2023 saber esto me hace sentir un profundo respeto a su cultura pues sin insinuar que esté exenta de problemas se nota mucho la memoria que tienen de su historia hasta el punto de tener dramas históricos tan significativos como este es la historia de dos hombres que se encuentran en diversas situaciones a lo largo de sus vidas para después volver a sus caminos y reencontrarse en otro momento y con esto me refiero literalmente a lo largo de sus vidas porque los vemos desde la juventud hasta la vejez en general es una película de vivencias mundanas o lo más mundano que se puede ser siendo una época distinta específicamente los años 300 en China pero es viendo cada aspecto de las vidas de estos hombres y de su relación de amistad que se obtiene una sensación de realismo única el infranqueable paso del tiempo se nota de forma impactante en la película y quizá atemorizante para muchos porque es ese el dilema que sostiene el relato si la vida vale la pena siendo que todo parece fútil e irse de nuestras manos al inicio de la relación de estos dos hombres se plantean metas de vida casi inalcanzables idealistas entre ellas la tan anhelada inmortalidad pero conforme avanza la historia vemos como la inmensidad del tiempo devora inclusive sus metas hasta dejarlas aparentemente sin significado pero es solo en apariencia obviamente no quisiera hablar más de la película para que la vean y saquen su propia conclusión de la tesis pero me ha parecido bellísima e indudablemente uno de los mejores planteamientos en una película de animación la historia igualmente como digo es un relato histórico por lo que estos dos amigos en realidad si existieron de la misma forma que la mayoría de acontecimientos y localidades cosa que hace todavía más fascinante el tema del tiempo pues así como esta película nos lo logra reflejar de manera narrativa también la propia historia de la humanidad lo ha hecho con todas aquellas personas y ciudades que ya no están aquí y qué tal si concluimos con la categoría china con una antología de animación de ese país si eso existe y es una brutalidad de calidad audiovisual creo que es una manera de hacer notar el nivel tan elevado que ni nos damos cuenta tienen ahora los chinos en animación la antología hablar se llama capsules capsulas como si cada corto fuera una tuvo su segunda temporada en el 2023 evidentemente no habrán oído hablar de ella por su poca accesibilidad pero afortunadamente pude encontrar de forma 100% legal chicos no en serio no es broma algunos de estos cortos están subtitulados en youtube de forma oficial así que vayan a checar cuantos puedan antes de que los quiten el primero es miau 11 un cortometraje de un gato samurai a los gatos samurái no no ese tipo de gatos samurái con una técnica de cel shading impresionante me recuerda un poco a blue eyes samurái de hecho tuvo participación china así que no me sorprende tanto pero miau 11 está a otro nivel con el uso de la acción e iluminación se nota mucho el como los chinos tienen cada vez más una tendencia a remarcar con el uso de la dirección escenarios y eventos majestuosos antes que la expresión de los personajes en combate a diferencia del anime que hace un nivel de énfasis supremo en el lado expresivo tómenlo como quieran es un estilo diferente pero que encuentra sus fortalezas en representar su propia mitología y casi que presumirla de cara al público pensaría que es eso si no fuera porque es inaccesible a nivel internacional un corto excelente con un giro loquísimo que no comentaré para que vean el corto primero sin embargo creo que habla más de mitología china el corto titulado o más bien traducido como el robo del durazno es uno que apenas pude comprender pequeñas cosas por lo tan arraigado que está a la narrativa de la cultura china pero esto para mí es una fortaleza increíble porque pese a no ser de esa cultura y por ende no poder hablar de la experiencia que este corto logra en su público objetivo en mí genera una fascinación que me invita a buscar en el mito chino para develar la simbología detrás de la historia aún así creo que entendiendo yo pequeños trazos de la cultura pude entender una idea general muy clara del corto y esta me ha fascinado pues habla sobre los aferramientos y deseos aún tras la muerte igualmente no indagaré en esto porque es mediante un giro de tuerca al final que también deseo le sorprenda pero puedo remarcar el impresionante estilo visual preciosista que hace definitivamente oda a la cultura a la que se remite el cuento porque corto más que corto es cuento clásico contado con medios artísticos modernos es fascinante intrigante y definitivamente una obra de arte el devorador de sueños es un corto que quizá me hace falta comprender algo de contexto de china para entender en su totalidad de qué va siento que tiene que ver con la historia de las guerras del opio pero ¿de qué va el corto? va de una droga efectivamente aunque en este caso es ficticia una que devora sueños y existe en forma de un hongo que crece en las personas ¿de last of us eres tú? la idea es presentada mediante una historia de detectives intentando llegar al meollo del tráfico de esta droga el concepto es interesantísimo pues tiene que ver también con psicología humana la droga corroe en función de la psique sin embargo recalco creo que me falta entender más me ha gustado el corto en general y si algo he de resaltar es la ambientación una principalmente de terror que funciona muy bien con la estética visual y hablando de horror virus se siente bastante como un cortometraje de terror también solo que tiene mucha acción de por medio es acerca de un mundo distópico donde las personas se han vuelto una especie de mente colmena en general se vale mucho también de la ambientación y sentido de desolación que existe en este mundo pero para poder resaltar algo de manera más fuerte tendría que hablar definitivamente del final así que lamento hablar de él pero esta vez es necesario resulta ser que todo esto es parte de la conspiración de Gendo Ikari generando la instrumentalización humana bueno ya en serio no espera si va en serio es un corto acerca de la individualidad contra un ser que quiere devolver a todos al uno absoluto siendo esta la mente colmena en general es bastante más crudo de lo que muchas historias son con este tema como digo se asemeja a algo de horror y en ese sentido creo que el dilema existencial presente es también una parte importante de este solo los chinos son capaces de hacer un cortometraje de un viejo intentando comprender cómo funciona un celular y convertirlo en una conmovedora historia introspectiva Lights Up es un corto en el que literalmente lo único que vemos es a un hombre mayor intentando pagar con su celular un viaje en autobús ya saben porque toda la economía en China son chinapuntos digitales en fin lo que me fascina de cómo se logró manejar la trama es que es mediante esta cosa tan sencilla que se maneja un acercamiento a la relación entre este hombre y su hijo a la par que el recuerdo que mantiene él de su esposa fallecida es genuinamente muy potente en el lado emocional y aunque es verdad que el CGI de este corto está lejos de ser tan bueno como el de los otros y es verdad que luce un poquito como videojuego creo que incluso calza bien pues se hace dramatización de la más divertida del hombre intentando entender la tecnología con la ayuda de su hijo como ambos siendo guerreros espaciales en contra de un mundo tecnológico una genialidad sin dudas un cortometraje que también es profundamente conmovedor es Smile la historia de un boxeador padre de una niña que perdió a su esposa en un accidente lo siento muy inspirado en los anime de deportes quizá Ashtano Jo pues intercala el boxeo con una profundización psicológica de personaje creo que es un gran corto en historia aunque es verdad que arquetípico y no muy original pues ya lo hemos visto en varios anime la animación también flaquea de vez en cuando es uno de los cortos menos impresionantes en este apartado y puedo entender que a varios me guste por esta razón aún así tiene mucho corazón puesto y creo que cumple con dar la linda historia que quería contar Time Machine es un cortometraje sobre un astronauta que encuentra un misterioso dispositivo de viaje temporal en el espacio es profundamente atmosférico de hecho todo se basa en la ambientación pues no hay ni un solo diálogo y es eso lo que le hace casi tan potente como podría ser no sé la escena de Cooper en la quinta dimensión en Interestelar o la totalidad de la película de Gravity es ese tipo de sensación de pequeñez ante el infranqueable universo el que el corto logra evocar y ojo y ojo con esto porque el visual hiperrealista le apoya mucho creo que fue un gran uso de esta gráfica pues le hace sentir más palpable y por ello la temática es más aguda pero cierto iba de viajes en el tiempo ¿no? ¿qué onda con eso? bueno lo dejo a la interpretación de cada tiempo la tesis es igual de abstracta que el hecho de imaginar qué es lo que se encuentra en los confines del espacio más profundos y eso es fascinante Amy and the Frog es un corto bellísimo que de hecho me recordó a mi vecino Totoro es sobre una niña que logra conectar con un ser inteligible que sus compañeros no pueden ver de buenas a primeras el estilo visual es una maravilla simula un estilo de boceto que creo podría ser deliberado para representar la infancia misma y es que ese es el tema de la historia lo que uno puede ver conectando con uno mismo y en este caso apoyado por la pureza de la infancia me parece también muy interesante cómo se contrapone esta pureza a un futuro no tan distante donde los niños utilizan la tecnología avanzada en su día a día es como una especie de comentario también a cómo la tecnología puede alejarnos de lo que somos en realidad y de la verdad que podemos percibir del mundo a veces es sólo mejor detenerse y apreciar la naturaleza en que vivimos dejando de lado la artificialidad que tanto anhelamos día tras día The Meng Pool es un cortometraje que trata de forma ligera y un poco cómica el tema de una señora con Alzheimer es muy breve y va directo al punto pero funciona bastante bien en retratar la problemática de un local de una señora que será derrumbado el estilo visual es muy bueno y la creatividad para representar su tema pasando a algo más cómico Game Show es una locura que demuestra el lado más alocado de la animación china no pretende ser conmovedor sino raro cómico y a veces irreverente aunque sin traspasar la línea de la ilegalidad porque sabemos que en China los contenidos irreverentes pueden ser sancionados con prisión en fin me alejo del tema es un corto divertidísimo con un estilo visual muy bien logrado sobre todo porque la animación es de muy alto nivel lo que más resalta aparte de la comedia diría yo es el cómo el visual va cambiando de manera constante esto es debido a que la premisa va de una caja que cumple la realidad mental de cada persona también tiene giros de tuerca interesantes así que definitivamente entretiene veas por donde lo veas y cuando pensé que Bottle Thunder o Rayo Embotellado sería un corto más que nada cómico y divertido también principalmente por la premisa que sobre un chico desarrollador de juegos testeando varios niveles de repente empiezo a ver que el cortometraje cuenta con un aspecto psicológico y filosófico interesantísimo de introspección al protagonista y el cómo en su meta de jugar y crear videojuegos se refleja también sus conflictos y misiones de vida aquí se nota igualmente el cómo en la cultura china hay cabida también a algo alocado similar a la cultura japonesa del anime pero sin tener los tropos que alejan a las personas moralistas como tú sabes el ecchi y esas cosas porque los chinos directamente lo prohíben como dije pero nada de esto impide la libertad artística que da a un corto creativo imaginativo y conmovedor con una parte genuina y reflexiva que me recordó a Neon Genesis Evangelion de todas las cosas la creatividad audiovisual es apabullante una cantidad de estilos y cambios visuales que permiten no solo una experiencia entretenida sino un expresionismo representativo de la psique del personaje principal uno de mis cortos favoritos de Capsules que irradia en todo sentido amor a la animación amor al videojuego y amor al arte en general pero quizá mi cortometraje favorito sea El estanque de los deseos con esta historia me hago la idea de que en los próximos años probablemente veamos una película o serie china que sea el equivalente a Kaiba porque no solo comparte el estilo visual abstracto y surrealista que he de decir es impresionante sino también el mismo tipo de narrativa de abstracción tratando en este caso el tema de la pérdida y el anhelo de ser feliz todo de una manera alegórica increíblemente bien cuidada siento esto como el tipo de cosas por las cuales la gente se volvía loca de teorías en el tiempo de Jumeniki y Serial Experiments Lane pero obviamente no solo por ser raro sino también por ser profundo y provocativo de forma significativa más allá de eso inclusive es un corto bellísimo que veo pudiendo acompañar a gente con depresión y problemas psicológicos severos su mensaje es potente y poderoso y esto debido a una narrativa sofisticada y única pasemos ahora a otra antología por supuesto que sí la segunda temporada de Star Wars Visions la primera me gustó en general pero no había demasiada variedad la mayoría era animación japonesa por lo que y recalco sin menospreciar la maravilla que eran los cortos de la primera temporada fui más fan de esta segunda por tener tantas propuestas variadas pasando de animación coreana a francesa a africana veamos la selección de cortos que hubo mi menos favorito fue Los Bandidos de Golak un corto hecho por el estudio de la India 88 en general digo mi menos favorito porque igual me agradan varias cosas me gusta mucho ver tan impregnada la cultura de la India adaptado al mundo de Star Wars también el trabajo de animación te habla bastante del nivel alto del que son capaces de hacer allá lo que no me convenció fue la trama aunque me queda un poco de ver si hay algo de la cultura de la India que me perdí y le da otro significado a la premisa porque una niña que se pone en peligro de vida constante por tocar una flauta no sé tal vez esa flauta simbolice algo pero si no no me convence tanto que todo el conflicto surge porque la niña no podía soportar no tocar la flauta en general esta segunda temporada de Star Wars tiene muchas historias de niñas que son desobedientes y rebeldes creo que esta es la que menos me funcionó de todas el hoyo es un corto realizado por el estudio japonés The Art Shatayo aunque también es un estudio de mucha colaboración con Estados Unidos hasta el punto de que prácticamente no tiene cosas japonesas en estilo hay una diversidad cultural notable en este corto que afortunadamente no desvía de una trama que es potente en cuanto a historia la premisa me pareció de un agobio similar a películas como la también llamada El Hoyo o El Cubo donde unos personajes están atrapados en un lugar al borde de la muerte aquí específicamente de la inanición definitivamente no esperaba que fuera así de fuerte pero me alegro que los creativos tuvieran esa libertad lo que en realidad menos me gustó del corto es la animación y es curioso porque normalmente este tipo de antologías están pensadas para relucirla sin embargo aquí veo muchos fallos propios de una serie de bajo presupuesto me llama la atención que haya sido así pero no me quejo si me gustó Yo soy tu madre un título parodia muy obvio es la propuesta de estudio Arman yo creo que conocidos ya por todos dentro de esta antología es como mencioné antes otra de las historias de una chica rebelde y desobediente aquí me compra más trata de la relación de una madre y su hija intentando conectar porque la hija siente pena de ella por a veces parecerle ridícula una historia muy propia de personajes adolescentes el humor me encantó la animación está de 10 y la trama en general es muy enternecedora claro dentro de lo que uno esperaría de la premisa que es muy contada y típica está bastante bien lograda la canción de Au un corto de Triggerfish un estudio africano vaya que la variedad y casa de talentos es muy alta porque de verdad que no se suele oír de animación hecha en África y creo que también por eso me sorprendió el nivel es CGI que simula stop motion y se ve de rompetuercas la trama también me ha encantado es bueno otra historia de una niña rebelde aquí me gusta el enfoque en un tema sobre metas de vida y el talento que uno puede encontrar en uno mismo también creo que hay un acercamiento al tema de la naturaleza y encontrarse con la belleza de esta incluso en lo que otros temen eso me recordó a Nausica en fin amé todo de este corto aunque mención especial a los diseños Sid es un corto realizado por el Giri un estudio español que ha trabajado antes en superproducciones como WALL-E o PONEMO se nota mucho el nivel honestamente creía que era el crew de Spider-Verse por el estilo visual de Estelle Shading pero parece que va por otro lado se ve muy prometedor como estudio y lo digo porque no tiene muchos trabajos originales propios este corto probablemente de cabida más como esto el corto trata el famoso tema central de Star Wars la dualidad entre el bien y el mal la conclusión la hemos visto desde las películas originales pero es a través del visual que se refleja este conflicto con el uso del color eso es lo que le hace único viaje a la oscuridad sin embargo se disputa entre Sid como uno de los mejores cortos de la antología sobre el tema de la dualidad este es del estudio surcoreano Mir que tampoco ha tenido tantos trabajos propios aunque se ha hecho lucir en la animación de series como la leyenda de Korra debido a que los asiáticos se meriendan temas de la dualidad del ying y yang este corto no solo trata el bien y el mal sino que lo expande a un tema sobre el destino contra la voluntad me ha fascinado el enfoque filosófico del corto que denota una gran profundidad en el pensamiento de los realizadores la animación por supuesto está al nivel y me dan ganas de ver Star Wars con este enfoque asiático en las estrellas es un corto de animación chileno del estudio punk robot probablemente les conozcan por el ganador a mejor corto en los oscares 2015 con historia de un oso es para variar otra historia de otra niña desobediente pero esta es mi favorita el enfoque en temas como la pérdida la esperanza y la infancia incluso lo hace en un corto que te puede hacer llorar es muy conmovedor en todo sentido y aprovecha el mundo de Star Wars para su tesis de una forma muy buena la animación excelente te habla de un nivel impresionante y sobre todo incluso más que la animación el estilo visual que simula un poco muñecos como en historia de un oso le hace lucir impecable la bailarina Spia es un corto del estudio francés La Cachette amé tanto todo de este cortometraje que me quedo corto hablando de él el estilo visual que simula tinta la animación tan compleja y de movimientos tan interesantes con las acrobacias de la bailarina y el tema sobre lo que el imperio le ha hecho a la gente de ella y su familia es que no tiene precio aquí sí que no quiero hablar mucho más de la trama porque se vale mucho de un giro al final que quiero que te sorprenda bueno que te sorprenda y por qué no que te conmueva también porque creo que esa es la capacidad de este corto quedé deslumbrado con lo bueno que es y para finalizar con Star Wars Visions el que se debate junto con el anterior corto por ser mi favorito El cruce del aullador un cortometraje que de hecho me costó un poco asentar al inicio porque tiene una trama ambigua y un arco de personajes repleto de sutilezas que invitan a ver más de una vez pero es esto lo que da cabida a una gran posibilidad de lecturas y eso de por sí ya me compra haciéndolo fascinante es evidente por el estilo visual que es Cartoon Saloon un estudio irlandés que si estás interesado en la animación deberías conocer ya así que no lo introduciré mejor dejo metraje del secreto de Kelsen en pantalla pero ahora sí volviendo al corto es la mitología que se logró crear y las interpretaciones tanto de la psicología de la protagonista como de lo que se implica a nivel filosófico con el mito lo que tanto atrapa junto a un nivel no solo visual también sonoro que me dejó atónito y pasmado ante las escenas más fuertes del corto me sorprendió la valentía de hacer una trama así también como dije antes con el hoyo me sorprende la libertad a tratar temáticas duras en este la conclusión que no mencionaré por supuesto es la que es difícil de digerir y eso me pareció increíble por lo desafiante que puede ser una vez ya inmerso en la historia para concluir con el pequeño segmento sobre antologías mencionaré unos cortos que no lo son pero verlos no difiere demasiado de la experiencia de una antología de animación me refiero a los cortometrajes de Gobel Arms que si no lo saben es una institución de animación situada en París Francia considerada por muchos como la número uno del mundo cada año en su canal oficial de YouTube se postean alrededor de 12 cortos de proyectos de estudiantes libres al público por lo que similar a una antología es una manera de ver distintas formas de expresión variadas de parte de cada equipo tras los cortos mientras al mismo tiempo se tiene un alto estándar de calidad hablemos de cada uno de ellos Kakomando es creo que el corto que menos me gustó en general los cortos de Gobel Arms de este año tienen una tendencia a usar varios recursos de animación limitada muy marcados pero creo que este es el que más aún así tiene buenas secuencias pero definitivamente las hay mejores en cuestión de lo que cuenta el corto tampoco me pareció particularmente interesante pero igualmente veo valor en el retrato que quiere mostrar de la vida de unos niños en Uganda en general pese a ver una industria muy pequeña de animación en África no suele llegarnos ni un mínimo de esas piezas de animación creativos de animación afroamericanos los hay pero su retrato es evidentemente de una vida norteamericana creo que por eso es muy interesante ver más bien un reflejo fidedigno de la vida en África animada en ese sentido creo que este tipo de representación cultural si es algo que me gustaría ver más a menudo The Name es un corto que casi se me pasa porque dura menos de dos minutos creo que es el corto de menos duración que haya salido nunca de Goebelands me gusta el estilo visual que simula caricatura de UPA de los años 50 pero si es verdad que si no conectas con la idea general que tiene alegórica una transición de sexo simplemente no va a conectar mucho contigo y fue mi caso claro igual no es tan concreta la interpretación el corto nos presenta esto más bien mediante el símbolo de un cambio de nombre y eso puede significar cambiar como persona en general sin embargo creo que igualmente es muy fácil notar la intención más concreta detrás por lo que me es difícil verlo con mayor interpretación Childrek Les Nerves de la Guerra o Los Nervios de la Guerra es un corto cómico que se enfoca principalmente en lo que diría es una parodia a los caballeros de la época de los medievos en vez de representarlos de formas épicas y grandilocuentes como lo pintan sus pinturas y vestimentas hace mofa de ellos como cualquier ser humano que son el corto en sí es muy divertido pero creo que como comentario puede valer la pena también es sencillo y no da muchas vueltas en esto pero en los momentos de las equivocaciones más estúpidas me recuerda que pese a mitificar hechos del pasado nada impide la posibilidad de que todo haya sido más absurdo de lo que pensamos que realmente fue Memory Rental Store o tienda de renta de memorias es un corto que siento no sobresale demasiado a pesar de que el concepto me gusta mucho es sobre pequeñas memorias en formas de peces dorados almacenados en botellas para no olvidarlos creo que ese concepto puede expandirse quizá no a un nivel caiba pero sí a algo que puede ser muy interesante el corto sin embargo lo utiliza para algo que me gusta un mensaje sobre aprender a dejar ir las memorias a las que te aferras pero sí creo que es muy arquetípico en general es un corto que no rompe ninguna expectativa y se mantiene como lo esperarías de inicio a fin visualmente podría decir que es un poco igual los diseños y decisión de estilo son muy buenos más no como otros cortos de Goebelands que sobresalen con creces aún así no me quiero hacer sentir demasiado crítico con el corto es una linda historia y un arco simple pero que funcionan bien Les Alchemists o Los Alquimistas amo mi falso francés es un corto que amé divertido creativo y con un estilo visual bastante atractivo es sobre un alquimista y su mentor yendo a una peligrosa misión por obtener la piedra filosofal sencillo directo al punto y dando cabida a un mini arco de personaje entre el aprendiz y su maestro es mayormente cómico pero la química entre los dos personajes me pareció muy agradable y el final creo que tiene algo de enternecedor Dance with the Scissors Bailando con las caracolas es un cortometraje lindísimo creo que es de los que cuenta con un estilo visual más único y atractivo recuerda un estilo de comercial japonés por lo que me sorprendió que no hubiera participación de asiáticos por lo que llegan los créditos aún así construye su identidad propia mediante el constante cambio de estilo visual para representar distintos momentos de los personajes el tema que hila al corto es esta chica cantante que al tener que buscar el sitio donde iba a dar un concierto porque un rayo lo evaporó de la existencia no pregunten se encuentra junto a un nuevo amigo suyo con el dilema de si cantar o no la canción que realmente tiene en su mente en vez de lo que se supone debería cantar la vi dos veces la primera vez me pareció solo divertido y como corto cómico la verdad es que funciona de maravilla pero ya la segunda ocasión me percaté de lo genuino que es el tema sobre la pasión de la chica a su canción y su decisión de tener que abandonar su pasada carrera por encontrar un camino propio me parece muy bueno y definitivamente divertido de ver Pandemonium es un cortometraje de una chica que es un pacto con un diablo así como han oído esto es para revivir a su hermana sin embargo el pacto dicta que para traerla de vuelta a la vida la protagonista tendrá que poner a prueba su capacidad de resistir a la ira porque tal como le dice el demonio Mephistófeles tiene que demostrar que su amor es más que su ira me pareció un excelente punto de partida y un tema muy interesante a explorar que tanto en ti es amor y que tanto en ti es aferramiento el estilo visual creo que es de lo que más resalta en el corto los fondos son maravillosos y el sitio general del inframundo que visualizamos está representado de una forma única y enigmática tiene un final potente pero que evidentemente no voy a contar para que vayan a ver el corto try hard o intenta duro es un cortometraje que juega mucho con la idea de ser parte de gobelands es de dos chicas que se alistan para ir a la mejor universidad de animación de la historia que resulta ser francesa ajá en donde estudiaron Miyazaki Yuasa y... ¿quién es ella? escriban en los comentarios si saben no caché esa referencia pero bueno nada al puro estilo anime es la historia de intentar entrar a gobelands básicamente obviamente se destila un amor por la animación enorme detrás de la premisa hay montones de referencias a películas y series de animación pero lo que más me gustó es que al puro estilo de vivir respirar y amar la animación en cada momento hay una historia detrás de cómo pese a intentar tanto las chicas que quieren entrar al instituto son rechazadas de forma constante creo que el corto no se corta es mostrar lo realmente difícil que es ser alguien que destaque en la industria de la animación y la exigencia que realmente hay sin tener que mostrarte lo todo como algo gris y sin negar la maravilla de la pasión de animar me pareció lindo refrescante trágico a veces pero te deja con una gran sonrisa al final el ombligo de la luna es un corto enteramente en español porque está evidentemente hecho por latinoamericanos y está situado en México es un niño que con la ayuda de su padre el cual le había abandonado en el pasado buscan el ombligo de la luna para enterrar las cenizas de su difunta madre por la propia naturaleza de la premisa me imagino que se dan ya la idea de que es un corto pensado para hacerte llorar y creo que logra muy bien tanto la química entre el padre y su hijo como la tragedia y los momentos más tristes y dulces a la vez respecto a la pérdida de la madre del niño en sí la trama es completamente absurda en su base porque sin razón alguna ambos personajes se van a la luna en auto sin embargo amo como pese a lo surreal de la premisa el corto se mantiene como uno muy real en su lado humano y es por eso que funciona y nunca choca lo recomiendo mucho muy lindo corto rayo doll o muñeco de revuelta es un corto que parece que generó polémica en el propio post de gobelans y entiendo por qué pues este trata desde la perspectiva de autores rusos la guerra ruso-ucraniana hay quienes le llaman propaganda pro-rusa pero creo que es un problema de interpretación que no permite ver el panorama completo del corto pasa que si la única manera en que quieres ver que se trata el tema de esta guerra sea mediante propaganda anti-rusa pro-ucraniana entonces no habría cabida ningún tipo de expresión interesante ni genuina la vida es más compleja que eso este corto condena las acciones de Putin y evidencia la tragedia de la guerra en Ucrania lo que pasa es que es mediante una narrativa sutil y sofisticada no necesita exposición sobre lo malos que son los rusos y lo víctima que es Ucrania es desde la perspectiva de personajes rusos para empezar es evidente que sería más complicado que eso por lo que las decisiones que se tomaron para abordar el tema en el corto bajo la alegórica introspección psicológica de la protagonista me pareció una maravilla el dilema de qué hacer o qué clase de persona considerarte si eres ruso durante la época de la guerra es muy fuerte creo que este tipo de conversaciones de parte de gente que sí es más cercana al conflicto ya sea por su nacionalidad o sus familias es algo que deberíamos ver más a menudo porque da cabida a una reflexión más propia esta gente que menciona la tragedia del corto como propaganda para empezar son estadounidenses déjense su falso sermón moral como si supieran nada de lo que están hablando y posicionense de verdad en la experiencia de vida de las personas más cercanas a la tragedia que es esta guerra por ello creo que la perspectiva del corto es más profunda y madura porque viene de gente con la verdadera noción y experiencia de lo que están tratando teniendo quizá incluso ellos mismos el dilema y conflicto presentado en este corto es definitivamente valiente interesante provocador y uno de mis si no es que mí favorito de los cortos de Goebelands de este año aunque se compite con otro también muy interesante Sunscreen un cortometraje hecho principalmente por estudiantes coreanos creo que es algo a señalar porque siempre los asiáticos hacen filosofadas fuertes y esta no es la excepción la narrativa abstracta del corto invita a la reflexión de la introspección psicológica de una protagonista Sora que al estar varada en el espacio pareciera también estar varada de forma espiritual la cantidad de interpretaciones que podemos hacer sobre cuanto es alegórico y que representa si lo es es inmensa así que voy a sintetizar porque aparte considero más importante que cada espectador tenga una experiencia propia e interpretación distinta de la psicología y conflicto de Sora creo que funciona también porque es atrapante en su ambientación te arrastra a la experiencia introspectiva de la chica de una forma envolvente tanto la música como el uso del sonido te llevan a experimentar con fuerza el tipo de experiencia que ya tiene en la nave o bueno en su mente en todo caso está hecho de tal forma que sea evocador provocativo y creo que logra captar el interés si estás abierto a algo de narrativa abstracta en fin eso serían todos los cortometrajes les recomiendo mucho verlos no solo porque tienen una gran calidad invito en general a no quedarse únicamente con la animación popular y ya reconocida si eres fan del medio aún hay muchos proyectos y artistas interesantísimos con propuestas distintas que vale la pena checar cada año Gobelan sube cortos de estudiantes como he mencionado por lo que les aconsejo estar siempre atentos a futuro ahora hablemos de todas las series de anime que salieron acerca de la inteligencia artificial que no son pocas la más conocida es evidentemente Pluto un lanzamiento tan esperado y en el cual invirtió el mismísimo Netflix que me decepcionó un poco lo que viene siendo el apartado visual vi esta crítica antes de verla y no esperaba poder compartirla porque Pluto tiene secuencias impresionantes de animación lo que pasa es esto no es tan consistente y me temo que mucho menos ante la expectativa de que Netflix produjera la serie y ante lo tanto que tardó en salir con estas dos cosas uno esperaría nada de altibajos visuales y aún así los tiene de vez en cuando creo que si no se tuviera ese aspecto en mente lo vería perfectamente normal pero luego tenemos esta entrevista espantosa al director de efectos especiales de Netflix que sobrepuso efectos especiales sobre disparos humo y explosiones ya dibujadas a mano en fin da para todo un tema investigar los contratiempos que pudieron haber para la animación de Pluto pero no es lo que toca aún así es un trabajo fenomenal y también en el apartado audiovisual cabe resaltar ningún problema en producción evitó que saliesen joyas como esta escena de aquí así que bueno dejando eso de lado Pluto es definitivamente una gran serie su reflexión sobre la inteligencia artificial es muy potente y el cómo ésta podría ser indiferenciable de la humanidad pero incluso cómo podría llegar a realzar el aspecto humano el tema del odio y el amor presentes en una inteligencia artificial es el punto focal de Pluto pero mientras hace esto reflexiona también sobre la condición humana misma y lo que se consideraría en este caso su mayor imperfecto pero ¿acaso realmente lo es? ¿qué nos hace humanos si no? ante lo polarizada que está la visión actual respecto a la inteligencia artificial es sin lugar a dudas refrescante ver este tipo de visión más reflexiva y menos juzgadora respecto a los cambios tecnológicos que están por venir pero creo que eso comparte Pluto con prácticamente toda ficción japonesa sobre este tema así que no es exclusivo de la serie vamos a las demás que también hicieron esto The Gen of AI es básicamente Pluto pero sin trama o sea un compilado de historias sobre personas interactuando con una inteligencia artificial avanzada en un futuro próximo tratando así diversos casos hipotéticos en forma de reflexión o dilema podemos pasar de historias perturbadoras como una ia pornográfica que toma la apariencia de la persona que desees si algo como eso hasta historias conmovedoras como la de un niño que siente afección por un oso con inteligencia artificial hasta el punto de cuestionarse si podrían tener alma o no claro igualmente lo que puedes sentir con estas historias no es tan sencillo y tiene su intríngulis por ejemplo en la historia del niño se hace un símil también con una chica que se enamora con un servicio de novio de inteligencia artificial y bueno puede haber gente que llore mares por ver inmoralidad en algo como esto pero lo que me hace entender Gen of AI es que no hay respuestas sencillas a ninguna de sus historias ni dilemas por más que muchos quieran respuestas concretas sobre el tema la realidad es que algo como la inteligencia artificial queramos o no viene a cambiar el paradigma social y con ello la ética que profesamos día con día en fin cada capítulo da para un video por separado por la propia naturaleza de la serie así que para no alargarme más la recomiendo bajo la evidente posibilidad de que te traumatice de por vida por jugar con tus ideas preconcebidas sobre lo que se considera vivo o no he de decir hay conceptos en esta serie que también movieron mi tapete y me hicieron ver ideas que jamás se me hubiesen ocurrido pero que son completamente plausibles para el futuro próximo la última historia sobre inteligencias artificiales de la que hablaré en este video es Nier Automata versión 1.1a para los que hayan jugado el videojuego era completamente evidente que esta sería otra historia que entraría en este segmento en mi caso particular sin decir que es la mejor si fue mi favorita porque es la que más me hizo reflexionar mientras Pluto reflexiona sobre la capacidad de una máquina de poder amar u odiar y Gen of AI reflexiona sobre distintos posibles caminos que tomará el futuro con la inteligencia artificial Nier Automata directamente cuestiona la existencia del alma en sí misma y eso me parece una gran decisión porque para alguien como yo con ideas propias de religiones que dice si claro el alma eso viene de Dios y sucede únicamente en el nacimiento teniendo así pensamientos bastante concretos sobre las inteligencias artificiales Nier Automata lo que hace es cuestionar siquiera si se puede preconcebir un alma o no y es con ese discurso que seas un símil con el humano ok va la máquina no está viva porque es tu creación pero que si tu creador fuese mecánico en sí mismo que si tú fueses otra pieza mecánica más que lo único que hace es reflexionar sobre su propia mecanicidad el creador de los robots autoconscientes de Nier Automata son provenientes de un creador mecánico se dice incluso similar a las plantas eso quiere decir que el creador en sí mismo se quedó detrás de su creación y si fuese así con nosotros son este tipo de cuestionamientos los que más me compraron en la tesis de la serie y para el final solo me hace aumentar mi duda sobre lo que uno preconcibe del mundo y lo que puede o no ser con todas estas historias que he hablado sobre este tema es lo que sucede y creo que más que distopía rancia sobre como el robot nos va a matar porque queme ello que no sea orgánico aquí realmente es de considerar el tipo de reflexión que da sobre estos temas hace notar verdaderos cuestionamientos sobre lo que es la vida en sí muy bien ya llevamos muchas cosas de las que he hablado muchas buenas otras no tanto pero en general la mayoría me ha encantado sin embargo que si les dijera que aún falta camino que recorrer vamos pues a mi selección de series favoritas del año mi top 15 si se quiere aunque antes de entrar a él quisiera hacer mención honorífica de una serie que iba a entrar en el top de no ser porque vi cierta animación china de último momento así que con la pena no entro pero cabe resaltar que es una serie buenísima freedom beyond journey's end yo sé que quizá muchos me puedan querer aniquilar por ponerla tan bajo fue el favorito de los fans del anime sin lugar a dudas pero mi argumento principal sería que no está terminada y con eso digo realmente no tiene ni la primer temporada concluida no está todavía tan armada mi opinión como los próximos puestos aún así entiendo la emoción con Frieren apenas comenzando porque tanto su narrativa como temática son increíbles es un anime sobrio calmado lento porque es uno sobre los instantes de la vida sobre nuestras ideas de ella o lo que consideramos los grandes momentos de una aventura Frieren debe tener uno de los primeros capítulos de una serie animada más impactantes porque pasa de mostrarnos a unos posibles protagónicos para la serie a quebrar la expectativa de seguirlos viendo y establecernos que realmente la historia no va de ellos sino de lo que sucede tras sus muertes el tema claramente es nuestro legado y propósito en el mundo ¿qué significamos ante la vastedad del tiempo implacable? ante ello tenemos uno de los relatos más profundos que el anime parece estar ofreciendo hoy día y seguramente con el tiempo sí que se convertirá en material de estar entre mi top más alto de favoritos de momento digo me falta que la temporada concluya para poder verla de forma más amplia pero desde el vamos esta es una de las propuestas más interesantes que se han visto en los últimos años ahora sí hecha la mención honorífica entremos a mi top 15 animaciones favoritas del año número 15 oshi no ko un absoluto fenómeno en Japón y no me sorprende para nada es una historia que también juega con muchos tonos entre cómicos y dramáticos a veces quizá parezca un mero pretexto para ver luces bonitas y chicas idol en secuencias coloridas pero realmente en sus momentos álgidos se hace notar su corazón que es realmente la razón de por qué todo el mundo quedó cautivado y destruido tras el primer capítulo porque desde ahí se plantea tras las bambalinas de la comedia la temática sobre amor amor y mentiras que tiene por supuesto como la historia de idols que es juega con el concepto de las máscaras y esto no es algo para nada nuevo en el medio pero si hay un enfoque muy específico porque se hace cuestionar no solo la identidad del idol sino en general la identidad y propósito de todas las personas en ese sentido es también una de las historias de anime con el tropo este de reencarnación que más reflexivo me ha parecido ante la premisa igual yo sé que mucha gente perdió el interés o al menos se fue difuminando tras el comienzo y es verdad que hay un cambio de tono importante digo tiene sentido para empezar la trama cambia rotundamente hay un punto de la serie que se pone muy técnico respecto a lo que es el mundo del cine televisión y medios si eso no te interesa es verdad que puede no interesarte ese segmento pero no creo que pierda el foco jamás yo como fan del tema de la industria del arte y entretenimiento la pasé bomba conociendo esa parte pero incluso sin eso hay una fuerte relación entre los personajes que se va acentuando y forma tramas con mucho significado en fin que es divertida bella e increíblemente bien animada la recomiendo profundamente y espero con ansias su segunda temporada número 14 spider-man across the spider-verse fue uno de los lanzamientos más pesados del año y es innegable ver por qué veo mucha gente criticando la película últimamente digo más del usual desconozco realmente qué le pasó a la audiencia para empezar a dividirse así pero por más críticas que se puedan hacer a la película y quizá yo pueda tener un par la verdad me parecen irrelevantes ante lo grandioso que spider-verse logra porque detrás de su configuración de una película arquetípica de personajes superando la adolescencia y conflictos padre-hijo que lo que aman este par de escritores el tema del destino contra la voluntad oh dios mío que es grandioso es verdad al inicio quizá me dio un par de dudas cuál será el rumbo de esto puede acaso tener un mal puerto porque voluntad sobre destino y destino sobre voluntad ambas conclusiones pueden tener mis desacuerdos conmigo pero viéndola ya más de una vez y con la cabeza más fría simplemente deposito toda mi confianza en el crew de la película porque no creo que sea solo una historia sobre dilemas o más bien incluso creo que los planteamientos no son necesariamente confrontaciones es detrás de la complejidad moral filosófica y psicológica que percibo un total entendimiento de los escritores de que realmente la vida no es sobre respuestas concretas en la raíz de todas las cosas porque los planteamientos tampoco son así de concretos destino contra voluntad sí pero aquí no hay dioses es el destino en el que se cree por frágiles deseos humanos es la voluntad que se crea pero tanto por instinto como por amor a los demás tras una fuerte reflexión sí creo que es uno de los relatos más sofisticados que nos tiene listo el cine de superhéroes en la era actual todo esto es sin indagar en la grandiosa dirección o en el uso del color aspectos que realzan la temática de la película y representan los instantes de amor y aflicción tras los personajes nada me declaro fan estoy listo para que me vuele la cabeza la secuela número 13 por supuesto que sí Elemental ya hice un video sobre la película analizando su planteamiento y temática así que seré breve demostró que Pixar no está totalmente muerto y existe aún gente creativa ahí demostró que pese a una mala primera impresión de muchas personas podía remontar hasta alcanzar un alto nivel de éxito y demostró que todavía hay cabida a superproducciones de este calibre con corazón y una bella intención detrás es una historia conmovedora como divertida es lo que creo todos quisiéramos ver en cines hoy día tratándose de películas de animación no creo que tengan nada que envidiarle a los grandes clásicos como Up Monster Inc o Toy Story es también versátil en sus juegos visuales creatividad y manejo de los conceptos desde el tema ya muy sonado de la inmigración hasta la raíz más profunda que creo que tiene su tema de amor su tema de dualidad y su tema de vida en general si quieren que me explaye más reitero tengo ya un video de la película en el que yo me explayé lo más que pude en su momento sin embargo nunca viene mal hablar de esta número 12 una de la cual ya hablé es Pluto el número 11 también la hablé ya Mier Automata así que tocará entrar con algo nuevo en mi top 10 puesto 10 Scavengers Reign y vaya que es una propuesta nueva la animación americana en cuanto a series específicamente me ha ido desilusionando con los años no que no hayan buenas propuestas varias han formado parte de la revisión de este video de hecho pero si me da una impresión de notoria decadencia sobre todo comparándola a las industrias de animación de otros países de hecho todos los puestos de aquí en adelante serán historias asiáticas así que bueno pero cuánto me alegra que pese a todo algo como Scavengers Reign existe un estilo visual increíble un mundo fascinante y una narrativa realmente compleja es este tipo de cosas las que rara vez se ve viniendo de animación americana incluyendo sus películas que es donde más fortaleza tiene sencillamente esta serie es un hito en su industria la premisa es simple vemos la historia de varios personajes varados en un planeta de una galaxia ajena a la nuestra buscando sobrevivir y en el mejor de los casos huir es en la exploración del planeta en sí que la trama se vuelve realmente interesante pues es en aspectos tan sutiles como el funcionamiento del sitio que se nota un nivel de detalle riguroso hasta el punto de hacer a la ciencia ficción de la serie verosímil dentro de las leyes de nuestra propia realidad sin embargo todo esto está ligado a la tesis conceptos como la relación del ser humano con la naturaleza el hombre contra aquello que no puede comprender la vida y su gran entrelazamiento con la muerte de hecho también tiene un tema de inteligencia artificial muy interesante con un robot que empieza a adquirir conciencia al conectarse a la raíz misma del planeta que cuestiona lo que realmente significa estar vivo y ser humano pero miren me estoy quedando corto con tantos conceptos y temas interesantes que hay en la serie los haya comprado o no merece demasiado la pena verla es este tipo de series las que realmente requieren de apoyo nadie habló de esto más bien la gente habló de otras cosas y creo que es una pena se nota mucho el nivel de pasión y habilidad del crew de scavengers si con algo lo puedo comparar es únicamente con midnight gospel u hora de aventura cosas tan increíbles en el medio que son completamente irrepetibles hecho con verdadera convicción y filosofía número 9 edén 17 es una adaptación del reconocido manga Fénix de Osamu Tezuka uno tan aclamado hasta ser llamado por varios como su obra maestra no la he leído pero la adaptación de la que estamos hablando es una maravilla bueno no es todo el manga verdad para aclarar es solo una porción porque es una historia masiva tanto que en el propio Tezuka logró terminarla en vida pero cada historia individual del manga cuenta algo por sí solo y es en esta historia que tengo entendido es el capítulo nostalgia de Fénix se trata muy fuertemente el tema de los lazos que tenemos con las personas a lo largo de nuestras existencias porque Fénix es una historia sobre diversas reencarnaciones ante esto la manera de Tezuka de ver las cosas es clara es una consideración del famoso tema japonés del sentido universal de nuestros actos ante la magnitud del mecanismo de la vida del mecanismo incluso de las galaxias y universos que hay porque es en la vastedad del espacio infinito que se sitúa esta historia me recordó a Kaiba en realidad para mí la gran obra maestra del célebre director Masaki Yuasa hay un fuerte cuestionamiento filosófico sobre las almas también o más bien la existencia de un corazón en el ser humano porque es a una sociedad material utilitaria mecánica ante lo que la protagonista de la historia se enfrenta viéndolo así y siendo el original un manga de los años 70's te habla bastante del avanzado relato que el maestro Tezuka bien llamado maestro había ya logrado en su tiempo la serie de la que hablamos aquí tiene igualmente una narrativa sofisticada unida por distintos similes y sutilezas en su relato tanto que está creada para verse más de una vez Número 8 Susume No he tenido todavía la fortuna de adentrarme de lleno a la filmografía de Makoto Shinkai es más ni siquiera he llegado a ver Your Name su película más conocida algún día lo haré pero ya con Susume me queda claro que su estatus como uno de los mejores directores de animación hoy día es más que merecido la creatividad de la historia de Susume y sus giros constantes tras su fantasía es una buena parte de por qué terminé inmerso en la historia rápidamente no solo se nos introduce una interesantísima mitología sobre los sismos de Japón relacionada a deidades de oriente pero tras descubrir que la chica protagónica puede ver puertas mágicas que le llevan a su misión con estos dioses resulta que su acompañante en este viaje es convertido de repente en una silla cosa que luego se convierte en el viaje por revertirlo a su forma original mientras persiguen a un gato mágico es una locura y sin embargo todo tiene sentido dentro de la historia e incluso los hechos más surrealistas tienen al final un peso emocional enorme esto es lo que me ha convencido del estilo de Makoto Shinkai la mayoría de la película pareciera ser aleatoria a primera vista porque aparte de tener una fantasía así de rara resulta ser que casi todo el tiempo estamos viendo vivencias mundanas antes que una trama concreta pero vaya que si tiene un rumbo y uno puede conmoverse hasta las lágrimas si te quedas al final esa es la magia de esta película descubrir que los aspectos más tontos o escenas más sencillas reflejan en su base la tesis del autor porque saber vivir no es solo entender una filosofía que te haga seguir adelante sino también aprender a tomarla en tus manos para vivirla en cada instante desde charlar con un nuevo amigo hasta viajar en un auto por la carretera Número 7 Maboroshi Mi único acercamiento previo con la autora Mario Kada fue Kiss Niver y es una serie que me convenció completamente a su estilo es de emociones fuertes mucho llorar mucho gritar mucho desastre amoroso pero con un fin más allá de emocionar a la audiencia sensible si Kiss Niver es una historia sobre lo que significa las relaciones humanas Maboroshi tras su estilo de romance adolescente y amoríos empalagosos en el inminente fin del mundo tiene un sentido con una trama que cuestiona la realidad nuestras identidades y nuestro propósito de vida diría que va incluso más allá de Kiss Niver y esa serie es de por sí ya bastante filosófica pasa también tal vez que aquí el tono me gusta mucho más se mantiene el estilo característico de Okada pero diría que de forma más sobria el drama es más central y la narrativa está hecha expresamente para entender similes sobre los temas que trata la autora la mitología me recuerda a Suzume me refiero principalmente en lo fascinante y alocada que es aunque sin dejar de contar con aspectos clave que le unen estrechamente a los mitos orientales está hecha para verse más de una vez es ese tipo de película primero será que descubras qué está pasando en la historia y luego ser lentamente llevado a la reflexión de vida que trae consigo la premisa siento que es una película que personalmente me falta todavía sentar más en mí pero desde la primera vez que la terminé me quedó claro que es una obra maestra seguramente con los años la estaré apreciando más pero de buenas a primeras se puede sentir la profundidad de la historia tal vez en el corazón número 6 Hell's Paradise desde el puesto anterior como a Boroshi también producida por Mappa creo que iba a ser claro para varios que este estudio estaría equiparando los primeros puestos del top y no es de extrañar sus propuestas han sido de las más interesantes del anime actual la ambición tras sus creativos es apabullante a veces demasiado quizá pero es harina de otro costal la prueba número 1 de su capacidad de producir los mejores anime de la actualidad es esta serie no es que sea el más experto en series shonen pero veo que las nuevas propuestas de este estilo de serie y sobre todo de este estudio empiezan a tirar cada vez más a dilemas propios de un seinen Hell's Paradise empieza como cualquier otro shonen en tono y estilo tiene mucha acción a la par que es profundamente emocional en momentos clave me recordó a Naruto en ese sentido pero lo que le diferencia y hace único es la ruta que empieza a tomar con su trama porque a diferencia de Naruto Hell's Paradise empieza a subvertir la expectativa incluso tras su apartado emocional la serie no se corta en mostrarte a unos protagónicos que aceptan el rol de matar algo que otras series de su tipo rehuyen por la filosofía de paz y amor que empiezan a adoptar no es que esta serie la contradiga necesariamente pero se nota un tipo de complejidad moral que rara vez se nota tan marcada en estos relatos la mitología de la serie es por supuesto interesantísima como siempre es en el caso de los japoneses pero el cómo se entrelaza todo con la complejidad moral antes mencionada es lo interesante dentro del misterio de qué es el fruto de la inmortalidad que los protagonistas deben buscar por encargo se nos presenta el dilema de si siquiera puede ser algo como eso y es muy importante esto porque es en el confrontar las motivaciones mismas de los personajes y la veracidad de sus objetivos lo que enreda la historia a un postulado filosófico más complicado cuando los antagonistas resultan ser una secta del Tao es que estaba muriéndome por dentro de la genialidad del concepto para resumir diría yo que si estás cansado de la idea cuasi religiosa que se preconcibe y asume la mayoría de anime shonen este tipo de historias serán para ti porque cuestionan la base fundamental de por qué creemos lo que creemos de por qué asumimos lo que asumimos y por qué luchamos y si sé que hay gente que menciona la animación de Hell's Paradise como deficiente al inicio sobre todo se nota mucho una calidad rebajada pero prometo que conforme avanzan los episodios esto no dura mucho y tanto ilustración como animación se vuelven no solo consistentes sino que entrega momentos imperdibles vamos de lleno al top 5 animaciones del año mi número 5 es la que desplazó la lista de último momento la peli animada china Chang'an esta ya la hablé por supuesto pero creo que no está para nada de más volverle a hacer una breve mención porque de verdad que vale la pena verla y sobre todo siendo una película que no muchos hablan de este lado del charco ya he hablado sobre su tema tesis y trama así que por qué no darle una pequeña mención a su apartado audiovisual enormemente avanzado y envolvente hay partes de la película que incluso simulan dibujos de tinta para situarte en la época si tiene la oportunidad denle un vistazo una obra maestra de la animación actual seguimos con la prevalencia de estudio mapa he avisado ya número 4 Vinland Saga temporada 2 la primera temporada es ya de por sí una de las mejores series animadas jamás creadas así que era claro que esta temporada también sería espectacular más bien lo que me sorprende es que no haya terminado siendo el top número uno pero eso habla más bien de los enormes contendientes que hubieron este año en general la historia tiene ahora un pequeño cambio de tono pasamos de una primera temporada con más acción a algo de carácter más pausado y psicológico aunque no diría necesariamente más reflexivo porque Vinland Saga siempre lo fue si bien habrá gente que extrañará los combates que solían haber en la serie lo que permanece de inicio a fin en la psicología y el apartado filosófico que hace a un verdadero guerrero en esta temporada vemos a un Thorfinn que tras vivir todo el vaivén de la primera temporada está ahora en una época de vacío cuestionando su propósito y razón de ser en el mundo es claro que el enfoque en este caso sería de tinte más pausado y en eso es quizá donde más cambia la estructura de la serie y el cómo sus temas están contados porque mientras la primera temporada presentaba catarsis de personaje con una altísima espectacularidad debido a las extremas circunstancias de guerra ahora con Thorfinn y su nuevo compañero Einar en el campo las partes álgidas de la historia son entre conversaciones y entre las vivencias más mundanas de un esclavo sin embargo esto no le hace ser menos muy por el contrario son las sutilezas detrás de la historia de estos personajes que se logran los momentos más emotivos de toda la serie para el final una vez visto todo el arco que se construye el clímax es igual de espectacular y emocionante que los momentos más recordados de la primera temporada es una parte de la historia que va encrechendo por lo que una vez comprendida esa parte uno podrá ser bendecido por varios de los momentos más bellos jamás vistos en una serie ah y si esperaban Attack on Titan en esta lista yo también la verdad pero me apena decir que no estuve al día así que no alcancé a ver el que probablemente haya sido muy buen material de estos primeros puestos también en fin vamos ahora a la creme de la creme aunque sería injusto decir que lo anterior no lo ha sido ya aún así mi decisión está hecha este es mi top 3 animaciones del año número 3 Jujutsu Kaisen temporada 2 hace tanto que no me emocionaba así con una serie y quiero decir años desde que se estrenó la quinta temporada de Samurai Jack no sentía la imperiosa necesidad de ver algo en emisión porque Jujutsu Kaisen logra algo que muy pocas series logran no es solo emocionante no es solo bien contada se siente como algo irrepetible dentro de la industria de la animación bueno prácticamente todo en este mundo es irrepetible pero no me refiero a eso de forma tan técnica más bien diría yo con esto que Jujutsu Kaisen es una especie de hito de la animación el tipo de hitos que en su tiempo marcaron cosas como Neon Genesis Evangelion seguramente con los años historias de este estilo se estarán haciendo cada vez más pero es en el ahora que veo a Jujutsu Kaisen como la primera de su tipo esto es gracias a la combinación de todos sus elementos la forma de narrarse junto a la forma de verse junto a Dios mío el mensaje que tiene porque verán nunca había visto una serie que trata los temas que Jujutsu Kaisen sí o al menos no en el sentido específico que esta serie le da similar a Hell's Paradise esta entra en la oleada de series shonen que cuestionan la base fundamental que otras historias dan por sentado y digo tiene sentido porque normalmente la respuesta de los shonen es que la verdad está en tu interior y eso en sí mismo escapa a las razones lógicas que uno pueda tener pero ¿qué si no hayas la respuesta en ti? ¿qué si observas a tu interior y este difiere de lo que las otras personas intentan contarte? ahí es donde entra el dilema más fuerte de todos en Jujutsu Kaisen ¿existe un corazón realmente? ¿existe la verdad última en este mundo? y si no lo hiciera ¿qué razón tenemos nosotros para existir? y la dirección oh Dios mío la dirección un tipo de visión cinematográfica al shonen que esta serie en particular pedía gritos con su historia porque también en divergencia con otros anime de su clase que usan la dirección para extender cada momento de emoción y darle un énfasis al diálogo mental aquí todo sucede en tiempo real por lo que la tragedia es instantánea y las emociones son efímeras esto está tan ligado al argumento porque la idea de Jujutsu Kaisen es cuestionar la belleza de los mitos y leyendas de cara a lo que es la realidad ¿es entonces esta una serie pesimista? bueno yo no lo creo pero depende bastante de la perspectiva en ese sentido quizá al final aún aquí la respuesta está dentro de cada uno número 2 Deepsea una película de animación china de la que no mucha gente ha hablado porque únicamente se ha estrenado en cines y festivales selectos pero que de verdad espero podamos ver pronto desde la comodidad de nuestros hogares porque es sin lugar a dudas una de las mejores películas de todos los tiempos en el puro estilo de El viaje de Chihiro la película trata de una niña que tras el abandono de su madre se adentra a un viaje onírico con criaturas y mitología propia he de decir la mitología y fantasía de la película no es tan detallada como la de Chihiro y se asemeja más que nada a la característica de ser onírica pero eso no le resta nada porque es con una intención muy diferente no sé realmente qué tanto decir del argumento porque todo lo que es maravilloso de esta película tiene que descubrirse es una sorpresa que te irá arrastrando a las profundidades del océano hasta hacerte llorar de la emoción así que me limitaré a decir que si la ven la vean hasta el final porque así son los relatos chinos y este en particular no es la excepción puede parecerte solo una comedia en un momento en otro tal vez no estés entendiendo nada pero cuando llega al final simplemente es una de las maravillas con más corazón que jamás haya visto en el medio de la animación y oh por supuesto la animación es una cosa espectacular que jamás se había hecho así tanto se ve aquí en América como una innovación lo que hicieron en Spider-Verse y demás experimentos de cel shading y en efecto es innovación y de muy alto nivel pero es que este nivel te demuestra que la industria de animación china ha superado con creces a las demás es un espectáculo tan riguroso tan detallado y tan hermoso en cada momento simplemente invito a que le den una oportunidad porque es sin dudas una de las experiencias más maravillosas en una película animada no tengo mucho más que decir porque las palabras no son suficientes algo así me siento también con el número 1 el niño y la garza el arte es muchas cosas en medida de quien lo ve quizá eso lo que hace tan difícil definirlo porque es conforme crees que creas la experiencia a la vez que esta ya fue creada y es por eso que en medida de lo que se cree y crea se revelan los secretos de lo que somos espejos un espejo de nosotros mismos que se vuelve claro en medida que comprendemos nuestro propio reflejo aquí he visto mi vida entera mi búsqueda de encontrar una razón mis dudas al ver lo que existe en este mundo pero también la alegría de conocer a otros y la fe en que existe un secreto detrás de las torres que antes llamaba también de lápida Hayao Miyazaki es un director que comprende la vida de forma profunda y es en medida de la profundidad de la comprensión que no se necesitan palabras para expresarlo porque toda la vida no son palabras sino instantes es siendo no explicando y por ello encuentro inútil explicar una película como esta he entendido también que lo más valioso está tras la experiencia y es ahí donde el secreto real reside aquel que no me canso de dibujar girando como el globo terráqueo a falta de palabras solo espero que también puedan llegar a vivir y sentir una película como esta pues eso esta ha sido la revisión de animación del año 2023 hacía tiempo que no hacía algo como esto pero me gustó mucho la experiencia de volver a intentarlo genuinamente espero poder hacer esto de nuevo para el año 2024 pero quiero sus comentarios cuáles fueron sus favoritas cuáles vieron qué opinan quiero saber qué tienen que decir espero estar más activo en este canal este año debido a lo difícil que son hacer estos vídeos simplemente no me hallo con el tiempo suficiente pero oigan si ustedes quisieran más contenido les invito a apoyar el canal como miembro ya sea a través de una suscripción de pago aquí o en patreon en fin nos estaremos viendo nos vemos cambio y fuera en fin Gracias.